...saliendo al terreno de juego para disputar la final de Copa del Rey del año 2012. Fernández Borbalán que va a cerrar, va a iniciar y cerrar el ciclo de Pep Guardiola. En el banquillo del conjunto Blaugrana, el Barça que va a jugar con Pinto, Piqué, Xavi, y ahí está Alexis Messi, Mascherano, Busquets, Pedro Adriano y Martín Montoya, que va a debutar en el día de hoy en la final de Copa, por supuesto. Un futbolista convocado por la Selección Sub-21 para jugar el 31 de mayo, un partido de clasificación para el siguiente campeonato de Europa. En esa Selección Sub-21 también están Cuenca y Tello y otros jugadores del Barça. Bueno, pues el Atlético y el FC Barcelona con sus instrumentarias habituales para jugar esta duércima final que recibe el Estadio Vicente Calderón en una noche de mucho calor en Madrid y con un ambiente el propio de las ocasiones, ese que solo tiene, que es exclusivo, de las finales de Copa. Estamos escuchando gritos de Atleti y Atleti mezclados con los gritos del Barça. Ahí justo en el fondo donde están los seguidores del Barça, esa impresionante pancarta con el Forza-Barça. Bueno, Ismael, esto ya no hay marcha atrás. Es la hora de la verdad. Sí, y todos esperamos que sea un gran partido. Desde luego todos los alicientes nos hacen pensar que así va a ser y veremos, veremos, veremos a ver cómo empieza el partido, quién coge el peso del encuentro y veremos, veremos cómo está. Bueno, Gerard, momento en el que el futbolista está ahí ya, que no puede pensar en nada más. Que es una final, que la final es muy bonita jugarla, pero es mucho mejor ganarla. Por supuesto, esos son los momentos donde el jugador lo único que desea que una vez por todas empieza a rodar el balón. Son momentos de nerviosismo, de últimas consignas entre los jugadores, de darse muchísimos ánimos. Y lo que comentabas antes, se ve un poco más de afluencia por parte de aficionados del Atleti Bilbao que por parte del Barça, pero el ambiente en general es espectacular, de gran fiesta del fútbol. Veíamos ahí antes a Morevieta, a Xavi. Una especie de rezo de Xavi, de momento de concentración. Los dos equipos sobre el césped. Ahí está el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, Gerard Piqué. Todo dispuesto y llega el príncipe de Asturias, que llega en estos momentos al palco del Estadio Vicente Calderón. Momento en el que escuchamos el himno nacional español. ¡Gracias! 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 corta como estaba prevista porque quien está presente es el príncipe y no su majestad el rey presión corta de 27 segundos el público en su mayoría no ha guardado silencio, ha silbado las notas del himno que prácticamente en el estadio han sido inaudibles, esto es lo que ha pasado en este momento justo poco antes del comienzo del partido, había dos opciones o respetar el himno o no hacerlo y la mayoría de los espectadores han optado por la primera, bueno pues vamos con el partido, ahí están los jugadores del Atlético y del Barça y la formación que va a presentar el equipo del Atlético, siempre verán el equipo del Atlético en primer lugar porque en las finales de Copa la federación establece que el equipo más veterano, el club más veterano sea el que ejerce de local, con Iraizos en la portería, tenemos en los laterales a Iraola y a Urteneche con Equiza y a Morevieta después con Javi Martínez que esta vez adelanta su posición para jugar por delante junto con De Marcos en la delantera tendremos a Llorente y a Susaeta con Muneain y a Ibai ahí en el medio del campo con De Marcos y con Javi Martínez esa formación que presenta en el día de hoy Marcelo Bielsa con algunas novedades con respecto a los últimos partidos un hombre que ha cambiado muy poquito Ismael ha cambiado poquísimo de hecho ha jugado prácticamente con 14 futbolistas y una gran diferencia del décimo cuarto al décimo quinto en todas las competiciones en cuanto a minutos jugados Sí, pero hoy hay variantes notables el hecho de que Ositurraspe no actúe ha condicionado que Javi Martínez pase al centro del campo la entrada también de Ibai lleva a Muneain al centro del campo en sustitución de Herrera bueno, es el mismo dibujo pero cambian algunos nombres y ahí tenemos la formación que presenta para el día de hoy el Fútbol Club Barcelona con Pinto en la portería en la defensa Adriano, Piqué, Mascherano y Montoya en el centro del campo con Xavi, Busquets e Iniesta y en la delantera veremos a Alexis, a Messi y a Pedro esa es la formación que presenta el Barça ha optado al final por su centro del campo el de siempre otras veces ha metido para jugar contra el Athletic a hombres como Keita recuerdo que en la final de 2009 puso incluso a Lleida Touré hoy no hoy ha colocado a su centro del campo de gala Busquets, Xavi, Iniesta, Gerard Sí, había un poco de la duda arriba sobre todo parecía que la defensa de cuatro con el debut de Montoya en manda derecha debido a la decisión de Dani Alves era lógica el centro del campo de gala dijéramos así con Xavi, Busquets e Iniesta y arriba tenían las opciones no veíamos que podía entrar Cesc veíamos otras opciones caso de Cuenca o de Tello finalmente se decide por Pedro confía en Pedro y bueno el que nunca falla que es Messi y Alexis también el Barça a la izquierda en la imagen ahí tienen a Fernández Borbalam verán enseguida en el plano general al fútbol club Barcelona a la izquierda en la imagen ahí lo tienen el Athletic Club de Bilbao estará a la derecha comienza el partido comienza la final de Copa pone la pelota en juego el Barcelona pone la pelota en juego el Barça sin Iniesta el que ha adelantado y el balón para Alexis primera pelota que intentaba llevarse los jugadores del Athletic que han entrado ahí con una fuerza extraordinaria el corte de Mascherano adelante la pelota Mascherano ojo la oportunidad ahí para Xavi juega Xavi Xavi lo hace con Messi sigue Messi ataca al Barça dispara Messi ¡fuera! el primer lanzamiento a puerta del partido cuando no llevamos ni 28 segundos sí es lo que tiene ¿no? cuando le desas a Messi más de dos metros de distancia él es muy vertical y enseguida busca el tiro ¿no? bueno declaración de intenciones ambas por demás equipos hemos visto un Athletic la primera presión espectacular Armoniain robando pero el Barça si tiene espacios te puede hacer un roto y así ha sido ¿no? primero que es un Clara antes del medio minuto de partido hemos visto ahí como al final se ha marchado Messi de Amorevilleta que es el que salió a su paso pero logró disparar Messi además lo hizo con una excelente intención no ha podido llegar de Marcos así que la pelota será para el conjunto Blaurana vamos a poder observar al Athletic con una presión intensiva sobre todo en posiciones adelantadas yo creo que va a ser el sino de estos minutos del comienzo y veremos a ver cómo responde el Barcelona es a Urteneche el que ha mandado la pelota por la línea de banda el saque de lateral será para el Barça ahí está Montoya que ha puesto la pelota en juego Montoya jugando en el lateral derecho del equipo español se va Messi que ha entrado con una fuerza tremenda sigue Messi con la pelota juega Messi la pelota para Xavi delante del Este Iniesta un poquito más adelantado Alexis buen balón de Alexis la entrada ahí de Adriano el disparo acaba de salvar a Urteneche iba dentro que oportunidad para el Barça ni dos minutos de juego antes se me ha olvidado comentar la entrada de Kiza también en el equipo titular porque no es un jugador habitual normalmente en la alineación y hoy entra al subir Javi Martínez al centro de campo vaya balón que ha salvado a Urteneche en ese lanzamiento de Pedro aquí va a portería el público del Atlético intenta animar a su equipo viendo que ahora es el Barça el que está atacando el remate gol de Pedro ha marcado Pedro el primer gol del Barça a los dos minutos de juego gol de Pedro aprovechándose el lanzamiento de córner marca el Barça Barça 1 Athletic Club de Bilbao 0 ha anotado Pedro para el FC Barcelona se veía venir la verdad no habíamos comentado nada antes del córner pero llevamos dos minutos con dos opciones muy claras ha llegado en una estrategia con un balón que ha quedado muerto después de peinar la pique dentro del área y Pedrito que siempre aparece en los momentos importantes jugador que cuando Pep confía en él ha marcado muchísimos goles en todas las competiciones donde ha participado y empieza muy bien el partido para el Barça la verdad porque en los dos minutos no solamente ha marcado sino ha creado ocasiones y a ver cómo relaciona el Athletic después de este mazazo el partido ahora mismo adquiere otro guión y vamos a ver si el Athletic es capaz de sobreponerse rápido tiene posesión de balón para que los jugadores tengan confianza en lo que hacen y acercarse con peligro a la portería de Pinto comentaba Gerard que se le da especialmente bien en este caso a Pedro marcarle al Athletic ya lo hizo en la temporada 2009-2010 cuando marcó en todas las competiciones esa fue la primera vez en la que marcó Pedro ante el conjunto Vizcaín y el gol que ha caído por el mazazo en el banquillo del Athletic pero esto muy serio los suplentes del conjunto Bilbaín también cara de decepción en Marcelo Bielsa que al todo anima a los suyos es lo que quería evitar el Athletic le pasó en la final de Bucarest encajó un gol a los 5 minutos hoy lo ha hecho a los 2 minutos pero los Bilbaínos confían en darle la vuelta vamos a ver cómo reacciona el Athletic ese gol de Pedro porque ya en la final de Bucarest fue muy prontido también en el minuto 7 cuando el Atlético de Madrid anotó el primer gol y en esa final sí que lo puso el Athletic lanzamiento fuera de Pinto saque de banda para el conjunto vasco que ha recibido ese primer tanto el gol que ha marcado y que acaban de ver de Pedro cualquier gol en los primeros minutos hace daño pero una final un poquito más porque te debilita el nivel de confianza vamos a ver si se sobrepone el Athletic y bueno tiene opciones de meterse en el partido cuanto antes mejor porque el problema del Barcelona problema no la virtud del Barcelona es que enseguida te puede matar como tenga opciones claras ha tenido hasta tres acciones consecutivas el Barça de ataque y la tercera resuelto con ese remate de Pedro está jugando ahora el Athletic Club de Bilbao ahí atrás estamos viendo a Muñain muy activo a Llorente ahí por el medio precisamente lanzamiento largo iba ahí para Fernando Llorente no va a llegar ninguno de los dos ha sacado la pelota Piqué juega Alexis tocando mucho más la pelota al Barça Alexis perseguido por Muñain estaban pidiendo falta pero ha dejado seguir el juego Fernández Borbalán adelantó la pelota Piqué Piqué con Xavi moviendo muy bien la pelota del Barça es Messi el que ha retrasado otra vez para Piqué presionaba Llorente pero el que juega es Macherano el Athletic no debe dejarse dar por la ansiedad de querer llegar cuanto antes por la vía rápida del juego muy muy directo sino tratar de hacer el fútbol elaborado que lo ha llevado hasta aquí y el que nos ha hecho disfrutar de su juego este año el Barça ha empezado muy bien la verdad el Atleti es de los equipos que le puede discutir la posesión del balón lo lleva demostrando toda la temporada y es un equipo que le da muy buen trato al balón lo que pasa es que jugar contra el Barça casi te asegura tener un 30-35 máximo de posesión porque el Barça te acapara gran parte de esta posesión con lo cual veremos cómo se encuentra el Atleti en el campo y más si ha recibido un gol en los dos primeros minutos con lo cual sí que es cierto que cambia el panorama y veremos cómo reaccionan los jugadores vascos uy qué balón ha perdido ahí siempre hace lo mismo el Barça presiona enseguida en cuanto pierde la pelota había recuperado a Urtenecha aquí por el lado izquierdo pero inmediatamente recuperaron el balón los jugadores del Barça eran dispuestos otra ocasión de gol yo creo que llevamos poco más de 5 minutos y ya han tenido casi 3-4 oportunidades de gol el Atleti en ese aspecto tiene que ser más sólido y no dejar que rematen con esa facilidad estamos viendo a Javi Martínez ahí multiplicándose por delante de los centrales con De Marcos e Ibai que le están acompañando luego Muniain Llorente Susa Eta pero la verdad es que el Atleti que está entrando muy poquito en contacto con la pelota vamos a ver que está jugando ahora ahí atrás por medio de Amore Vieta presiona al Barça le crea muchos problemas al equipo de Bielsa para sacar el balón ahora es Gorka Gorka Iraizos jugando con Urteneche adelante la pelota de Urteneche ahora la mueve bien el equipo del Atleti había tocado Ibai balón que controla Llorente se ha equivocado Llorente sí porque tenía una opción clara a la banda derecha Susa Eta pero bueno mediante la combinación ya pues se ha acercado a la portería de Pinto y yo creo que es el guión que debe de continuar el Atleti se levanta por primera vez Guardiola del banquillo en este caso para mantener un diálogo con Leo Messi un intercambio en este caso de posiciones del tres veces ganador del balón y todo lo contrario Marcelo Bielsa que todavía no se ha sentado en su banquillo sigue muy nervioso el técnico de Rosario y veíamos la reacción de Pep Guardiola justo cuando Pedro conseguía el primer tanto del partido ese gol que coloca ahora al Barça por delante del marcador es Alexis que recibió de Messi sigue Alexis con la pelota buscando ahí la frontal apertura para Adriano por el lado izquierdo no ha controlado bien Adriano se le va a ir se le va el balón Adriano tendrá saque de banda Susa Eta el Barça va a abogar por las posesiones largas ya lo hemos visto que no van a no van a bueno nunca lo hacen rifar el balón pero va a esperar el momento de cambiar el ritmo para acercarse a la portería de Gorka y bueno llevar peligro como ha hecho ahora se equivocaron ahí en la salida de balón aunque han tenido fortuna los jugadores del Atlético porque la pelota final será para el conjunto vasco la verdad es que los que no bajan la intensidad ni mucho menos son los seguidores del Atlético que decimos son mayoría que están animando como si el marcador no fuera 1-0 en contra sino todo lo contrario si incluso fuera favorable ahora estaba reclamando hay falta Llorente pero dice el árbitro Fernández Borbalán que no ha habido nada está protestando el delantero centro del conjunto bilbaíno 9 minutos de juego estamos con el marcador como pueden ver 1-0 para el Barcelona mañana más fútbol a partir de las 6 de la tarde con la selección española primer partido de preparación para la Eurocopa justo después tendrán ustedes el Festival de Eurovisión el partido de las 6 Festival de Eurovisión desde las 8 podemos observar que el Atlético va a presionar la salida del balón del Barcelona para intentar que no cojan confianza aunque hemos visto que al Barcelona no necesita mucho tiempo para coger confianza después del comienzo de Martíola que ha tenido hay un presente claro Isma hasta de acuerdo en el partido de liga en Samamé sobre todo el Atleti estuvo muy bien hizo un partido muy bueno precisamente haciendo lo que comentamos ahora que era presionarla arriba intentar que el Barça no saliera cómodo con el balón lo que pasa es que ha cambiado todo ahora todo lo que tenía previsto Marcelo Bielsa seguramente antes del partido te cambia porque en el minuto 2 te viene un gol en contra con lo cual pues tienes que buscar otras alternativas uno de ellas hemos visto en las anteriores jugadas es balones a Llorente también para salir un poco del ahogo del Barça de la presión arriba pues tienes que buscar a tu referencia arriba como es Llorente intentar buscar segundas jugadas pero el Barça lo veo muy cómodo y muy bien situado en el campo y con esos marcajes atrás marcajes individuales de la defensa del atleti que hemos visto ahora como Urteneche estaba acompañando a Pedro casi se ha ido hasta el centro del campo persiguiéndole algo que no es muy habitual hoy en día en el fútbol español pero sí en los equipos de Bielsa está teniendo problemas estamos viendo ya Guardiola pero los problemas de la Atlética arrancan desde atrás cuando quiere sacar la pelota ha cortado Macerano Macerano el que adelantó para Adriano este con Alexis buen control de Alexis tiene cerca Messi va a jugar con Messi ha metido el pie a Morbieta se la va a llevar Llorente una de las primeras ocasiones en las que con alguna ventaja podría pasar de la línea de centro el atleti pero ha perdido el balón Llorente juega Iniesta ha adelantado Iniesta pelota para Messi otra vez Iniesta delante de él está Alexis va a perder Alexis metió el pie a su saeta después ir a ola otra vez Iniesta pedían falta Messi Messi con Alexis Messi que se va ojo a Messi buscando ahí la frontal del área el disparo de Messi se ha lanzado al suelo de Kiza para quitarle ese balón reaccionó estupendamente de Kiza porque ya sabemos que Messi cuando encara es muy vertical busca su pierna izquierda para sacar el tiro rápido y Kiza la verdad que ha reaccionado perfectamente ahí ojo a la acción de ataque ahora del Barcelona se va aquí por la derecha es Martín Montoya dentro del área se ha liado un poquito ahí Martín Montoya en el área va a perder el balón aunque ha peleado Martín Montoya salió la pelota el saque de banda será para el Barça es una buena entrada por banda a veces al no Juan Alves nos parece que el lateral del Barça pueda ser mucho más defensivo pero los que conocemos bien a Montoya sabemos que es un jugador muy polivalente tanto atrás como arriba la entrada ha sido muy buena lástima que ha querido recortar y no le ha salido pero repito veo al Barça muy bien buena conexión entre Messi y Alexis Alexis es un jugador muy importante para este equipo porque le da muchas salidas al jugador argentino le desbloquea los centrales y vemos a Messi con la libertad de movimiento es tremenda otra vez los gritos de Athletic Athletic en la grada y va a comentar Ismael Urzaiz cuando está atacando otra vez el Barcelona intenta llegar a ese balón no es imposible no puede llegar Pedro será saque de puerta para el Athletic Ismael decía que a Messi le vemos muy enchufado ha salido con la portería entre ceja y ceja y bueno para los intereses del Athletic será mejor que rebaje un poco ahora por ejemplo con ese envío largo el envío de De Marcos no va a llegar su saeta el que sí lo ha hecho José Manuel Pinto tercera final como culé ha ganado una y ha perdido otra ahí está Adriano Adriano que había jugado con Alexis muy lejos del área Alexis a ver cómo sale de ese lío metió el pie su saeta y el saque de banda será para el Barcelona dice Fernández Borbalán por cierto que aprovechamos para mandar un saludo a la delegación española que está en Suiza que está en San Galen donde mañana va a jugar ese partido que comentábamos antes que podrán seguir por la 1 de Televisión Española y también a los compañeros periodistas que están acompañando a la selección ya en estos primeros días de concentración previos a la Eurocopa que disfruten también con la final juega Xavi apertura de Xavi pelota para Pedro Pedro y Aurteneche se va Pedro también la verdad es que llega el Barça creando muchísimo peligro en cada una de sus acciones ahora presionaba Martín Montoya aunque de momento le está faltando fútbol pero no actitud al Athletic para intentar ponerle darle réplica al Barcelona ahí había tocado antes Muñain en el mediocampo como decíamos como decíamos antes el Athletic no debe de perder balón en las transiciones es difícil ¿no? el guardar la portería contra un equipo como el Barcelona pero una vez ha robado tiene que durar un poquito más el balón para que para que bueno se aposente mejor también es cierto que con las bajas de Iturraspe y Ander Herrera en centro del campo pierde quizás un poquito de de posesión está claro que son dos jugadores importantísimos en este sistema hemos comentado antes no han podido estar seguramente por la gripe que han padecido la semana pasada y es un hándicap importante para este equipo ¿no? porque hemos comentado durante toda la semana en la previa cuidado Alexis no podía controlar ese balón de Iniesta y será saque de puerta para el Athletic Club de Bilbao estabas hablando de Ander Herrera y de Iturraspe cuando vemos ahí a José Ángel Iribar guardameta mítico no solo del Athletic sino del fútbol español del fútbol mundial con él estaba también Amor Rortu que ha sido aquí secretario técnico en el en el Atlético de Madrid director de la cantera y que está acompañando Iribar decíamos que Iturraspe y Herrera son los dos jugadores con más capacidad ¿no? de tener balón en el Athletic justo ahora en el once inicial no están parece que por causas de la gripe y Iturraspe incluso el disparo tremendo el lanzamiento que ha tenido que mandar Gorka Iraizos a córner oportunidad para Messi 15 minutos de juego ahí tenemos la acción el envío de Xavi pelota para Messi se prepara para golpear con la izquierda tiene que meter esa mano Iraizos para evitar el segundo gol del Barcelona Messi ha salido enchufado al 100% no tenemos tiempo ni de comentar ni una otra cosa que no sea lo que está sucediendo porque el Barça le está metiendo mucho ritmo al partido y vemos a un Messi especialmente motivado será seguramente porque porque quiera ganar esta copa y por el tema de Guardiola también ¿no? porque quiera brindarle al entrenador que tantos éxitos también le ha dado el último título parece que el partido se ha serenado un poco porque el ritmo al principio ha sido frenético y bueno hace bastante calor también hoy en Madrid y seguro que eso afecta también al ritmo un poco esa pelota larga va a llegar para Morevieta dudado ahí con el bote de balón a Morevieta total que al final se va a llevar el balón Messi Messi con Xavi omnipresente en el medio campo del Barça Barça con ausencias pero con esa columna vertebral que forman Iniesta Messi y Xavi y Busquets por detrás comentaba antes cuando comentamos el tema de Ander Herrera y Turraspi que la batalla se fragua en el centro del campo son dos equipos que juegan con el mismo sistema el 4-3-3 y entonces esta batalla de 3 contra 3 el Bilbao sale el Atleti sale en inferioridad ya que tiene dos jugadores fuera de los que han jugado toda la temporada si a esto le sumas que Messi se incrusta muchísimas veces a este centro del campo para recibir balón al final te crea una superioridad que hace que la posesión se vaya decantando por parte del conjunto del Barça ha sido la clave durante muchísimos años y así lo está repitiendo hoy sobre todo el no perder balón otro balón que ha recuperado Iniesta juega Pedro ataca al Barça Pedro, Alexis de nuevo Pedro la pelota está en poder de Xavi Xavi buscando el disparo lanzamiento alto se va el lanzamiento alto de Xavi por encima de la portaria de Gorka Iraizo saque de puerta para el Atleti Club de Bilbao 17 minutos y medio de juego como pueden ver de momento tenemos ese gol de Pedro Atleti 0 Barcelona 1 un Xavi que está capitaneando hoy el equipo en el que puede ser su título número 20 imagínate la barbaridad de títulos que ha conseguido el jugador de la raza el más laureado de la historia del club con más palmares y hoy encima de capitán con la ausencia de Puyol sería un premio espectacular para él el hecho de poder levantar la copa está buscando su título número 20 en efecto Xavi que tiene una liga más que los otros clásicos del Barça como Iniesta o Messi porque la de Xavi la primera la logró el año 98-99 con 17-18 años y lo que le queda todavía si sigue a este nivel y de hecho ha jugado 25 partidos ante el Atleti debutó contra el conjunto vizcaíno en este caso en febrero de 2001 ahí es nada Alexis Alexis dentro del área el balón atrás de Alexis lo va a sacar a Morevieta ha podido aprovecharse Alexis de que el defensa se marchara al suelo pero después hemos visto que el balón se marchó fuera bueno vaya acción otra acción por el ataque el Barça está jugando realmente bien está aprovechando también pues las contras como hemos visto ahora con Xavi y con Alexis y ahora mismo es bastante dificultoso para el Atleti pues el soportar el ataque del equipo el balón es del Barcelona juega Mascherano Mascherano con Xavi tiene que salir a Morevieta sigue Xavi con el balón abre Xavi al lado derecho para Alexis Alexis Martín Montoya el centro de Martín Montoya había cortado de Marcos este es Ibai Ibai con Muniain delante de Llorente perdido fácilmente ahí la pelota Muniain su entrega para Llorente este que juega es Pedro creo que el Atleti está excesivamente ansioso sobre todo con el balón falta esa pausa ya hemos hablado de las consabidas pues bajas de Iturraste y de Herrera pero bueno ahora juegan otros los jugadores creo que se tienen que estrenar para posibilitar que tengamos ataques más fluidos yo creo que en efecto esa es la clave el Atlético de Bilbao con el balón no está haciendo nada y le está faltando ese punto de paciencia para que cuando ellos tienen el balón cuando lo tiene el Atlético no lo tenga el Barça hay que entender que en el minuto 2 te encuentras con un gol que no esperas con lo cual ahí está Iniesta qué balón le ha metido Iniesta Messi gol Messi para el Barça ha marcado Messi el segundo gol por un sitio que no veía nadie más que él después de la pelota que le ha dejado Iniesta golazo de Messi gran pase de Iniesta el Barça que se pone con dos goles por delante ha vuelto a marcar Messi en una final una vez más para poner estos dos goles de ventaja después de 20 minutos primorosos del Barcelona confirma Messi posición correcta sí, sí el pase es espectacular de Andrés control majestuoso y comenta Juan Carlos no sabíamos por dónde podía tirar si era cruzado y al final busca el palo corto por arriba estaba tapando bien Gorka pero es que la ha puesto donde no puede llegar el portero con lo cual comentaba confirma 20 minutos majestuosos del crack argentino juntamente con un Barça muy sólido que se le pone muy bien el partido con el 2 a 0 y un mazazo otra vez muy fuerte para el Atletic como sucedió en la Europa League se pone con un 2-0 debajo en el marcador y a ver cómo reacciona es en el quinto Barça-Atletic consecutivo en el que marca Messi que esta temporada ya lleva 73 goles ahí es nada y desde que está en el primer equipo del Barça 253 goles y sigue muy nervioso en el banquillo Marcelo Bielsa miraba el reloj miraba la hora cuando ha marcado el segundo gol Leo Messi decía que no con la cabeza era precisamente lo que quería evitar el Atletic que el Barça se adelantara en el marcador pero en el minuto 20 ha caído el segundo y hemos visto en el palco del Vicente Calderón a dos ex jugadores del Atletic dos ex seleccionadores nacionales Javier Clemente e Iñaki Saez bueno pues Messi ha marcado ya en 10 finales como nos estaba comentando antes Albert Font ha marcado en 10 finales al Atleti le ha anotado 10 goles 6 en Liga 2 en Supercopa de España y con este 2 en la Copa del Rey y además en este estadio es el noveno gol que logra los ocho anteriores habían sido frente al Atlético de Madrid incluido un hat-trick en un partido de Copa en el que salió vacionado por la afición del Atlético de Madrid y además hay que añadir un tanto logrado desde el punto de penalti con Argentina en un amestoso con España 2-0 gana el Barça hay final hay todavía mucho tiempo por delante estamos en el 22 de juego de la primera parte cuando Montoya Martín Montoya entrega esa pelota 3 para Pinto que todavía no ha sido nada exigido por parte de los jugadores del Atlético ahora un poquito más callada la afición del equipo vasco pero seguro que se van a recuperar porque insistimos queda mucho tiempo por delante vamos a ver también si el Barça puede mantener este ritmo que es un ritmo extraordinario hasta el momento desde que empezó el partido y ahora Juan Carlos justo en el minuto 22 se corea en el graderío donde salen los aficionados del Barça el nombre Derick Avidal uno de los grandes ausentes por su enfermedad juega Martín Montoya otra vez la llegada del ataque del Barcelona Iniesta ya por aquel lado tiene que salir ahí a su paso Equiza Iniesta y Equiza Iniesta en el regate no le va a salir al final la quitada la pelota de Equiza por delante estaba esperando su saeta el envío de Equiza dado de Iniesta el Barça presiona enseguida como hace siempre en cuanto pierde el balón y la presión la hace en 5 o 6 metros no tiene que hacer mucho más recorrido ahí corre Alexis balón para Gorka Iraizot el que recibe es a Morevieta están buscando el lanzamiento largo intentando sorprender con la gente que tienen delante bien con De Marcos bien con Muñáin bien con Llorente ahora el que estaba corriendo ahí era De Marcos pero ha llegado Piqué Piqué para jugar con Mascherano vaya balón preciso de Mascherano que le ha entregado Iniesta Iniesta con Xavi avanza Xavi delante Pedro a la izquierda espera Alexis Pedro, Xavi Messi esperando por la derecha Xavi Martínez que mete el pie y el árbitro Pita falta el Barça es totalmente superior en esos veintitantos minutos que llevamos y no hay nada que objetar ahora mismo está jugando por la auténtica máquina bueno les recuerdo que Radio Nacional de España cumple 75 años y para celebrarlo estamos repartiendo 300.000 euros en premios para conseguir el suyo solo tienen vamos a ver el disparo de Pedro gol tercer gol del Barcelona ha marcado Pedro a los 24 minutos el segundo en su cuenta otra acción de ataque del Barcelona que se está llevando por delante el Athletic ha rematado Pedro imposible para Gorka y Raizov cada llegada del Barça es medio gol llevamos exactamente 24 a punto de llegar al 25 tres goles del Barcelona que está cumpliendo con el objetivo previsto de una manera impresionante ahí está la pelota de Piqué Piqué con Xavi Xavi atrás Pedro en el remate se estira a Iraizov pero no llega bueno yo decía antes imparable igual Iraizov ha podido hacer ahí algo más tercer gol del Barcelona gol de Pedro reivindicándose también en esta final si te soy sincero es de los 25 minutos más fuertes que le he visto al Barça en muchísimo tiempo el Barça siempre es capaz de lo mejor pero la forma aplastante como que está jugando este partido no solo a nivel ofensivo sino a nivel defensivo con la intensidad con el toque saliendo el balón controlado desde atrás vamos a ver ahí el lanzamiento ha parado Pinto ha parado Pinto ese disparo de Susa Eta primera oportunidad clara para el Athletic se anima el público ahora del conjunto vasco ahí está Muñain Muñain peleando con Adriano intenta salir Muñain de esa situación ha metido el pie al final Iniesta y es saque de banda para el Athletic bueno por lo menos el Athletic necesitaba algo así para coger un poquito de aire y de confianza acercarse a la partida de Pinto y bueno hacer un tiro ha sido una opción factible para acabar en gol ahí Llorente y Piqué metió el pie Piqué y Piqué en su intento por despejar le dio directamente la pelota a Pinto y que pelota ha perdido a Morevieta Messi intenta la vaselina pero no le sale no le sale la vaselina Messi ha podido ser el cuarto gol el partido se abre el Athletic la ha roto atrás intenta recomponer la figura orgullo no le va a faltar al conjunto vasco está pidiendo Ibai por el otro lado el repito Llorente cae Llorente no pita nada Borbalán no pita nada Fernández Borbalán hay protesta Hidahola Llorente en el suelo están pidiendo penalti los jugadores del Athletic pero el árbitro ha dejado seguir el juego y protestaba todo el banquillo del Athletic que ha saltado como un resorte lo vamos a ver ahí hay agarrón de Piqué a ver yo creo que sí agarrón Gerard yo creo que sí sí, es penalti es penalti agarrón toca balón toca balón es como un rebote pero sí que vemos la mano de Piqué agarrando la camiseta de Llorente en cuanto él siente el contacto también aprovecha pero está claro que ha habido contacto el árbitro estaba bien situado es extraño que tampoco lo haya podido ver la acción polémica los 27 minutos de juego de la primera parte esa jugada entre Piqué y Llorente entienden Ismael Urzaiz y Gerard López que ha habido agarrón Fernández Borbalán estaba cerca pero ha dejado seguir la jugada ataca de nuevo el Barça y se va Busquets se incorporaba Alexis lo hacía también Adriano tiene que sacar ese balón Gorka Iraiz se incorporaba Pedro tiene que sacar esa pelota Gorka Iraizov ahí es donde presiona el Barça hay tantos problemas le está creando el Athletic si la presión del Barcelona es máxima también una vez pierden el balón y creo que es una de las claves también para que el Athletic no consiga en ningún momento pues meterse en el partido ahí escuchamos los gritos de Athletic Athletic cuando está jugando aquí por el lado izquierdo Urteneche Urteneche con Ibai Ibai y Martín Montoya los hombres muy jóvenes sigue Ibai Gómez intentando irse de Martín Montoya va a intentar encarar para el centro el despeje con apuros pero despeje de pique el balón por la línea de banda saque de lateral que será para el Athletic ha tocado Muñain para Javi Martínez se va a ir a ola por la derecha vamos a ver el centro ahí el envío de Iraola la entrada de Susaeta controlado mal Susaeta se le va a ir saque de puerta para el Barça parece que el Athletic con el 3 a 0 se ha quitado un poquito la presión los nervios pero lleva un resultado muy 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 en contra vemos la acción repetida del posible penalti hay contacto no es quizás el penalti más claro lo puede pitar o no lo puede pitar está claro que no lo no lo ha visto así lo que comentaba antes y me reafirmo que los 25 minutos primeros del Barça los iniciales han sido espectaculares no solamente por los tres goles sino por la intensidad del juego y un Messi extra motivado que ha estado en absolutamente todas las acciones y lo mismo se puede decir de Pedro que por cierto dedicó su segundo gol este doblete cuarto tanto en la presente edición de la Copa del Rey a Erika Vidal levantó los dedos para marcar ese número 22 el dorsal del francés que a buen seguro debe estar disfrutando como Dani Alves de este 0-3 de su Barça ante el Athletic League se adelanta Piqué que se mete ahí en terreno del Athletic balón largo para Martín Montoya que no va a llegar será saque de puerta saque de puerta para el Athletic cierto que con el 3-0 parece haberse quitado todos los nervios de encima un poquito está sucediendo algo similar a lo de Bucarest parecía que esa elección estaba prendida pero ha salido con los mismos nervios con la misma poca capacidad para retener la pelota pero también es verdad que frente a un Barça extraordinario cuando juegas contra el Barça depende sobre todo de cómo está el Barça si el Barça está bien cómo está hoy es muy difícil de jugarle en contra pero bueno antes comentando la previa con Ismael pues venía el Athletic con muchos ánimos con la lección aprendida trabajando bien desde hace dos semanas cómo contrarrestarle al Barça pero si realmente el equipo de Guardiola como está demostrando está bien es el mejor equipo del mundo desde hace muchísimos años ha sido muy certero además en las primeras ocasiones que ha tenido y eso dictamina cómo va a ser el partido en el siguiente ahí tenemos a Piqué jugando en la defensa del Barcelona Piqué el que ha retrasado para Mascherano jugando con cuatro atrás hoy Guardiola ese balón para Xavi Xavi que adelantó la pelota había cortado a Urteneche vamos a ver la salida de De Marcos Susaeta cómo sale el Athletic ahora en estas acciones el Barça lógicamente jugando con toda la tranquilidad que le da el tercero es Gorka Iraizos el que ha recibido ahí atrás Barcelona ahora va a alternar el ir apretar arriba con el esperar para intentar cogerse en la contra va a estar alternando un poco ahora van arriba y seguramente luego no tendrá ningún problema en meterse un poco más atrás para intentar cogerles por sorpresa después corre Susaeta corre Adriano sin embargo Adriano entrega la pelota atrás va a ir directamente para Pinto que ha tenido esa intervención a uno de los lanzamientos al único lanzamiento a puerta del Atleti de Bilbao hasta el momento luego la acción polémica pero los tres goles del Barça que le dan esa ventaja para no solo en el marcador como es lógico sino también para encarar la final con mucha tranquilidad ahí corre Muñain Muñain con Adriano vamos a ver que pita el árbitro pues van a señalar falta Muñain falta de Muñain Adriano está el Atlético en el mismo marcador del partido de Bucarest en mucho menos tiempo esa es una nota negativa para el Atlético la nota positiva es que hay mucho más tiempo por delante sí y si algún rasgo no se ha caracterizado siempre es que el Atlético nunca baja hay que ser optimista de cada a lo que viene más adelante muy optimista nadie imaginaba ni evidentemente la gente del Atleti mucho menos pero el propio Barça nadie imaginaba que en los 22 23 minutos fueras 3 a 0 en el marcador tienes que hacerlo muy bien por otro lado el Atleti se ha visto superado en todas las facetas y sí que es cierto que el Barça pues ha estado espectacular pero ni en los mejores sueños de cualquier aficionado al Barça pues imaginaba un 3 a 0 y sí que hay que ser muy optimista por parte del Atleti pero sí que es cierto que si algo le caracteriza al conjunto vasco es que nunca será por vencido y lo van a intentar seguramente confianza y orgullo no le va a faltar precisamente al Atleti pero hay un dato de moledor los divainos no conocen la victoria entre el Barça en la edad guardiola han jugado 13 partidos Barça y Atleti 9 victorias para los culés 4 empates estamos viendo a Bielsa ahí en cuclillas en el área técnica de el banquillo del conjunto del Atleti y mientras Pedro que ha pedido un cambio de bota porque se le ha rasgado la piel Messi Messi para la entrada de Adriano ya por el lado izquierdo está esperando a Alexis en el punto de penalti balón atrás de Adriano ojo al remate vaya remate que se ha sacado de encima a Xavi qué impresionante remate según venía el balón bueno estamos viendo estamos dudando sobre el estado de forma de algunos jugadores del Barça después de los 63 partidos que llevan en la temporada la verdad es que están llegando a este partido por lo menos están llegando de una manera excepcional sí lo que aparte lo que no te llegue el cuerpo te llegará a nivel de cabeza ellos quieren ganar esta final por conseguir un título importantísimo después de las decepciones de Liga y Champions y sobre todo para darle la última gran alegría al entrenador que ha dado tantos y tantos éxitos estos últimos años balón largo de Xavi estaba buscando ahí la incorporación de Alexis pero toda la ventaja va a ser para Gorka Iraizov ha sacado Gorka está moviendo más el balón ahora el Atleti Dilo pero es verdad porque ha dado un paso atrás el Barça juega Muñain ya se desmarca Llorente ha tocado Javi Martínez de nuevo Muñain a punto de perder el balón en la pelea con Messi se la va a llevar Muñain con mucha garra con muchas ganas ahí está la acción de Javi Martínez metió el pie piqué va a sacar el balón el Barça es Xavi Xavi con Alexis piden que se reincorpore Pedro recordemos ha tenido que cambiarse la bota y sigue fuera del terreno de juego sigue sin autorización de Fernández por bala está jugando con uno menos momentáneamente el Barça está pidiendo Pedro la entrada en el campo solo que está silbando el público del conjunto Blaugrana ahora tiran el balón fuera es extraño que el árbitro ni lo mira desde hace medio minuto es que no ha salido si se ha salido ahora le ha dado permiso Muñain seguramente sea ahora el jugador que se eche a las espaldas la responsabilidad ya pasó bastante en la segunda parte de Bucarest ahora hemos visto que ha intentado coger el balón ha intentado ir para adelante muy vertical es un jugador que tiene a pesar de la juventud que tiene tiene una gran personalidad y va a intentarlo el Mascherano el que ha jugado en corto con Piqué avanza Piqué con la pelota delante del Stamessi un poquito aquí a la derecha Pedro también Martín Montoya juega Martín Montoya que ha retrasado de nuevo Piqué bueno pues se va a animar también Piqué que se incorpora ahí al ataque vamos a ver que indica que es córner saque de esquina para el Barça 36 minutos de juego de la primera parte final de Copa del Rey en la 1 de Televisión Española Athletic-Barça la misma final del año 2009 aquella final la ganó el Barcelona 4-1 aunque se adelantó el Athletic con un gol de Toquero hoy mantiene la misma diferencia que en aquella final tres goles de ventaja para el Barcelona ha sido Xavi el que ha sacado el córner en corto con Messi el Barça siempre saca a los córner igual en corto ya empezará a jugar el taconazo de Messi no le sale ahí llegó Susaeta despeja la pelota Susaeta pero se la ha entregado directamente a Messi el envío de Messi mete el pie Pedro ha sacado Equiza después Iraola y directamente para Mascherano ahora no viene nadie adelante corre Muniain intentando quitarle la pelota Mascherano que ha retrasado para Pinto toca Pinto en corto de nuevo con Mascherano ya llega Piqué para ayudar a Pinto para ayudar al Barça en realidad en la salida de pelota también Busquets Pinto se entretiene un poco juega Busquets lo hace en corto otra vez con Pinto tiene a Piqué por un lado Mascherano por el otro y corre Muniain para intentarle quitarle la pelota Mascherano bueno ha obligado a Mascherano a ese mal despeje ahora hay una falta bastante clara de De Marcos falta de De Marcos el auto que ha dejado seguir balón para el Barça este es Messi intenta meterle más fuerza en la Atlética su juego a Morevieta que ahí no llegó sí que lo hizo Messi pelota de Iniesta Xavi, Messi bueno ahí están los tres otra vez Messi Messi el que ha adelantado para Pedro se cruzó Equiza para jugar con Gorka otra vez Equiza el que ha tocado en corto lo ha hecho ahí con Ibai está muy encima el Barça está muy concentrado jugando muy bien en ataque muy bien en defensa Iniesta presionadísimo Iniesta como vemos ahí el nivel roza el 10 de esta primera parte del partido por Javi Martínez y lo que también es un espectáculo es Guardiola último partido ganando su equipo 0-3 tras una exhibición en los primeros minutos y lo está viviendo con una intensidad rectificando movimientos principalmente a Pedro que es un espectáculo se puede permitir el lujo del Barça de intentarlo todo cuando estás con confianza y el resultado te va era buena iba bien arrecenó bien Gorka y Mascherano un hombre importantísimo en los últimos meses asentándose como titular indiscutible en esta línea defensiva y formando un tante muy bueno hoy con Piqué la verdad que han estado excepto la jugada del posible penalti a Fernando Llorente las demás jugadas lo han cortado todo de forma excepcional después de tantas bajas en defensa es importante que Pepa haya dado con la tecla de los dos centrales lo intentó pero no sorprendió Gorka Iraizov en ese lanzamiento tan arriesgado de Mascherano ahí corre Susa Eta la acción de Susa Eta va a ser la primera tarjeta amarilla del partido el rendimiento de Mascherano de central es de sobresaliente porque nunca yo creo ni en Liverpool ni anteriormente en River Plate ni en la selección argentina había jugado de central y la verdad que ha entendido a la perfección el trabajo de un central es rápido al corte tiene mucha capacidad para sacar el balón yo creo que ha sido un acierto de pene el descenderle a la línea defensiva aparte del tema simplemente futbolístico a nivel de carácter lo que imprime en este equipo la ascendencia que tiene el vestuario lo comparamos un poquito como la voz que da Guardiola dentro del campo pese a ser argentino ha captado perfecto la idea ahí pitan piden penalti aunque se ha dejado caer Alexis pues ha impresionado pero la verdad es que el público que estaba en esa zona que es el público del Barça ha pedido penalti luego tenemos la oportunidad de verlo cuando está jugando Messi Alexis en todo caso se ha quedado protestando Ferrande Borbalán sigue Alexis con el balón mete el pie Mouniain Mouniain y Messi bueno con muchas ganas lo que decía antes Ismail Urzai Mouniain por intentar ponerse el equipo a la espalda balón en la apertura de Fernando Llorente va a llegar ir ahora el centro no es bueno la pelota para Busquets ahí está presionando el Athletic pero ha tocado Iniesta Iniesta con Adriano Adriano para Alexis no había tocado Pedro antes muy fuerte muy fuerte el envío de Messi se va a ir fuera se va a ir fuera directamente cuatro minutos para el final de la primera parte un rasgo característico vamos a verlo ahí ¿qué os parece? Alexis Sequiza puede haber contacto puede haberlo yo creo que al no estar igual nota un pelín de contacto atrás y bueno tampoco el árbitro no se quiso complicar en la antigua en la anterior jugada de Fernando Llorente tampoco se ha querido complicar ahora fue más clara la de Llorente que esta es lo que dice Ismail Urzai envío de Urteneche Urteneche para Llorente Llorente con Ibai intenta proteger Llorente pelota de Ibai Ibai para su saeta ahí va a llegar su saeta frente al Adriano intenta salir su saeta de esa situación ha jugado para Iraola Iraola con De Marcos buscando el centro la pelota ha quedado ahí ha tocado en un defensa va directamente para Pinto directamente las manos de Pinto los aficionados del Athletic Club de Bilbao después de esta primera parte con los tres goles del Barça Marcelo Bielsa ha sido campeón con la selección argentina en los Juegos de Atlanta pero luego a nivel de clubes no ha conseguido nunca un título Iraola que se va a llevar tarjeta segunda tarjeta amarilla del partido segunda cartulina amarilla para los jugadores del Athletic Bielsa con viejos conocidos en el vestuario del Barça recordar a Alexis Sánchez que lo tuvo en el pasado mundial defendiendo en este caso la selección de Chile y también a Javier Mascherano al que hizo campeón olímpico en Atenas en 2004 Mascherano que luego repitió éxito en 2008 de los pocos que en el Barça no tienen la Copa del Rey efectivamente el título que le falta en relación a la gran mayoría de sus compañeros que han ganado Copa Liga Champions o como Andrés Iniesta ganarla en el terreno de juego recordemos que en 2009 estaba lesionado se lo perdió el año pasado en este caso jugó ante el Madrid y se llevó el conjunto de José Mourinho el título que ha sido el último campeón el Real Madrid de la final del año pasado disputada en Mestalla hoy tendremos un nuevo campeón la verdad que está en esta competición los campeones sí que van rotando porque nos tenemos que remontar al 99 para encontrar un equipo que haya repetido dos veces que fue el Barça los últimos 8 años solo ha repetido el Sevilla pero no de forma consecutiva es el único que ha ganado dos veces en los últimos 8 años en los que ha habido 7 campeones Pacherano después de tocar la pelota de Piqué Martín Montoya Martín Montoya presionado por Ibai también por Llorente va a llegar Pinto nos estamos acercando al final de la primera parte vamos a ver Susaeta la jugada de Susaeta balón hacia Muñá en el centro Pinto córner la pelota córner ha tocado Pinto que está pidiendo mano de un jugador del Athletic en esta acción de ataque vemos ahí el centro la pelota que toca Muñá y no da en Mascherano y la mano que mete Pinto para enviar la pelota a córner bueno pues ha intervenido dos veces Pinto y en los dos casos lo ha hecho con acierto el córner del Athletic ahí el balón dentro lo ha sacado Adriano Cagnetti necesita un gol para engancharse al partido si puede conseguir un gol antes del descanso pues le tendría tendría mantendría el optimismo ahí en el vestuario irte con 0-3 en el descanso esta ha sido una buena una buena opción Pinto han vendado el error su propio error de querer salir con el balón jugado y perderlo en posiciones donde te pueden hacer una ocasión y así ha sido finalmente lo han vendado con una buena mano pero lo que comentabas antes Isma la verdad que Hermione es un jugador que le puede dar un poco de carácter a este equipo y más con el mazazo de haber jugado de tres goles y hemos visto ahí en el palco al Endakari Pachi López y justo encima de él estaba el presidente del comité olímpico español Alejandro Blanco que acaba de llegar de Canadá de Quebec donde Madrid ha superado ese primer corte para entrar en la recta final de ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos de 2020 Gracias enhorabuena a todos yo creo que estamos todos muy contentos tanto la gente que está más vinculada a la organización como me parece que la mayoría de la población que cree que es un proyecto bueno para el país bueno para el deporte español que lo está empujando que lo notas en tantos sitios que lo están apoyando yo creo que tenemos que seguir todos así unidos de la mano persiguiendo ese gran sueño que es organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 en Madrid ojalá que sea así muchísimas gracias las palabras de Miguel Cardenal gracias Lourdes las palabras de Miguel Cardenal que recordaba también a Ismael Urzaiz y a Gerard López que están comentando aquí el partido con nosotros ha comenzado la segunda parte solo unos segundos llevamos de este segundo tiempo ha habido cambios en el Athletic así es el Barça porque es un jugador que le gusta estar muy en contacto con el balón, es capaz de dar el último pase. Y Íñigo Pérez es un jugador que, sobre todo, lanza los golpes francos, los corners y faltas con maestría ahí en el balón parado, con Llorente, con los centrales. Pensará también Marcelo Bielsa que podemos tener alguna opción de meternos en el partido. Yo desde aquí les voy a dar ánimos a los míos, que un gol puede hacer que te metas en el partido. Íñigo Pérez que ha participado en los ocho partidos de Copa, bien es cierto que como titular solo en uno. Juega Llorente, Llorente buscando el disparo, lanzamiento de Llorente, dio en la espalda de Mascherano. Ha dado en Mascherano, ahí está Muñahin. Peleando Muñahin con Martín Montoya, ha tocado otra vez Mascherano, la verdad es que está haciendo un partido increíble el argentino. Ahí en el eje de la zaga, el no vino para ser central, pero se fue adaptando la posición que le encomendó Guardiola, un poco obligado por ausencias, por bajas y la verdad es que Mascherano le está funcionando de manera tremenda. Muñahin se ha colocado un poco más arriba en el costado izquierdo, en vez de salir desde el volante, lo que conlleva que pueda estar un poco más fresco para desequilibrar cuando tenga balón y no tener tanta importancia en el trabajo defensivo. Al final eso se trata de hacer muchas jugadas, unos contra unos, para intentar tener más posibilidades de hacer el primer gol. Ya tienes un problema ante el Barça cuando te roba la pelota Messi. Messi con Alexis, Messi de nuevo, pelota de Alexis, ahí muy presionado Alexis, al final ha acabado por perder el balón. Va a llegar para Gorka, presiona Alexis, tiene que sacar Gorka la pelota como puede, el que llega ahora es Piqué. Avanza Piqué, que dejó la zona de atrás, juega Xavi, Xavi dentro, buscaba de nuevo a Alexis, vaya pelota con que sutileza intentaba meter Xavi ese balón. Ahora ha habido falta, falta favor del Athletic, la acción de Iniesta. Ahí tenemos a Pachi López, el Lendakari del Gobierno Vasco. Presenciando en directo el partido. Panorama que recuerda a la final de Eucarés, para el Atleti, se planta en el descanso con un resultado adverso, hoy encima con un gol de más contra un gran Barça y tiene que ir con todo. Es normal que haya hecho cambios en media par, tiene que buscar alternativas y opciones. Si llega un gol rápido, te metes en el partido, si el Barça es capaz de dominar el balón, de que no le llegue el Athletic, incluso tendrá opciones seguramente a la contra para aumentar el resultado. Pero es un resultado que le permite al Barça jugar con muchísima tranquilidad, con muchísima confianza y todos sabemos lo que es capaz este equipo si las cosas le salen bien como ya ha sido. Gabilondo, Toquero, San José, calentando ahí en la banda por parte del conjunto vasco. Va a haber falta, le ha capitado Fernando de Borbalán, le ha capitado falta a Ander Herrera. Ha de poner la pelota en juego el Barça. Estación de Ander Herrera ante Iniesta y el que pondrá la pelota en juego será Mascherano. Ahí está el lanzamiento largo de Mascherano buscando a Alexis, con Alexis a Urteneche, no con Pedro, perdón, Urteneche. Recupera el balón Messi, con Xavi, Piqué. Piqué de nuevo con Pedro. Avanza Pedro, va a perder la pelota, pero Fernández Borbalán vuelve a pitar falta a favor del Barça. Ahora a Morevieta podemos verlo claramente. Está haciendo un marcaje al hombre, hasta Messi. Hasta en el medio campo le sigue a todos los lados. No sé hasta qué punto le puede crear desequilibrios al Atleti, sobre todo en la parte defensiva, porque es un jugador muy asociativo que enseguida va a pasar y dejar espacios para que se aprovechen los demás. Presente y futuro del Barça. Imagen que demuestra que siempre que hay decisión por parte de Guardiola, está Duranova también comentándolo. Seguramente comentan lo que decía ahora Isma. La variante está defensiva por parte del Atleti, de marcaje individual por parte de Amoribeta, Messi, por todo el campo. Otra de las opciones que tiene que buscar Bielsa para cambiar la dinámica del partido. Messi ha sido el hombre de la primera parte junto a Pedro, el cual por cierto ha ganado muchísimos números hoy de poder estar en una potética lista de seleccionados para la Eurocopa. Con los dos goles que ha marcado en el día de hoy, saldremos de dudas el domingo, cuando Vicente del Bosque es de la lista definitiva para el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales. De momento tiene 23, con las incorporaciones de Torres y de Mata, pero de aquí van a salir unos cuantos. De aquí van unos cuantos. Están pendientes en la concentración, por supuesto Vicente del Bosque también el seleccionador nacional. Toca Blavos. Bueno, buena oportunidad para el Atleti, se va a marchar fuera, se va a marchar fuera a la derecha de la portería que defiende Pinto. Esa primera clara oportunidad para el conjunto vasco en el arranque de la segunda parte. Qué buen balón. Hablábamos antes de la capacidad de Ander de dar un balón base. Y en esto es el jugador más cualificado de la Europa. Partiendo de la base, que es una final, antes lo comentaba con Isma, yo creo que los jugadores imprescindibles en cada equipo, aunque hayas tenido algún problema, soy de la partida que tienen que estar. Y bueno, si el final les acaba de jugar desde la media parte, ¿por qué no lo puedas desde el principio? A lo mejor, es un jugador desequilibrante y el primer balón prácticamente que ha tocado, fíjate el balón que le ha puesto a Ibai, creo que era. Ahí va, Ibai. Ibai Gómez, el que ha lanzado de esa manera, aunque la pelota se le marchó fuera después del gran balón que le ha dejado Ander Herrera. Ha tenido ya en el Atleti un par de oportunidades. Un disparo que sacó Pinto, después una llegada de Muniain por la derecha. Metió la mano también Pinto. La acción de penalti que reclamaron entre Piqué y Llorente. Y ahora esta oportunidad de Ibai al gran pase de Ander Herrera. Las acciones de ataque del conjunto vasco, cuando ahora hemos visto la falta. Comentaba la jugada anteriormente. Le han pitado a Ander Herrera. Anteriormente Tito Bielanova y Pec Guardiola. Tres jugadores del Barça ya realizando ejercicios de calentamiento. Keita, Thiago y Xess. Ahí va a cortar Equiza, una vez que Amorevieta estaba persiguiendo por a Messi allá donde va. Ha salvado la pelota del Barcelona, juega Busquets. Lo hace con Xavi. El terreno de juego, perfecto. Perfecto. Está aguantando bien. Perfecto. No se ha levantado en ningún momento ni la zona donde habían puesto los... Hace cinco días había un concierto de música aquí. Medio campo estaba levantado con la... para colocar el escenario de la actuación del grupo musical Coldplay. Y hablando de cantar, la afición del Barça que corea el nombre de Guardiola en este minuto 53 de partido. Gritos de Guardiola. Guardiola responde la afición vasca con los gritos de Athletic Athletic. Lanzamiento largo de Xavi. Xavi con Alexis. No va a llegar Xavi. Ese es Gorka el que tiene que despejar. Juega Gorka para Ibai. Va a perder la pelota Ibai. Falta Iniesta. Aunque sigue Iniesta con el balón. Fernández Borbalán va a indicar falta. Creo que en principio había pitado ventaja una vez que se llevaba la pelota Iniesta. Pero luego sí ha pitado la falta. Vemos a Cesc Fábregas por parte del Barcelona haciendo ejercicios de calentamiento. También con Keita. Contiago. Y Contiago los tres hombres que están calentando ahora en el FC Barcelona. Y calienta también el único jugador que estaba a estar en el banquillo de Athletic. El capitán, Carlos Burpegui. Ahora el Athletic al ir con tres goles de desventaja no tiene problemas en despoblar la zona defensiva. Asume riesgos con el hecho de que Messi no tenga creatividad en el centrocampo. No puede asociarse. Está renunciando a algo por conseguir algo. Otra cosa. Opciones que te den un cambio de dinámica. Lo que está claro es que las dos últimas oportunidades han sido del conjunto de Bielsa. La anterior al descanso de Muñáin y esta primera clarísima de Ibai. Por lo tanto, el Barça no debe de dormirse. Tiene que seguir con el ritmo que le han puesto en la primera parte. Sí que es cierto que es normal que especulese en el resultado. Pero tiene que intentar buscar porque un gol del Athletic sí que te mete un poco de miedo seguramente. Y bueno, de momento el resultado es muy cómodo y veremos a ver qué pasa. Pero el hecho de que tenga un marcaje individual Messi hará que tenga que buscar otras alternativas. Hemos visto el despeje de Iraola. La pelota se fue al otro lado. Pero vuelve a recuperarla el Barcelona. Este es Mascherano. Mascherano quería jugar ahí con Adriano por el lado izquierdo. Corre Ibai. Vamos a ver si puede llegar Ibai. Vamos a ver si puede llegar Mascherano. Bueno, pues al final el que ha llegado es Ibai. Aunque va a resolver Mascherano en defensa para el Barcelona. Envío largo de Mascherano. El control de Alexis. Va a subir Adriano con mucha fuerza. Tiene que llegar Equiza. Sigue Adriano con la pelota. El que ha retrasado para Alexis. Alexis con Iniesta. Persiguiendo a los jugadores del Athletic. Ahora los del Barça. Otra falta Iniesta. Iniesta para robarle. Unas cuantas faltas a Iniesta. Para quitarle el balón. La verdad que le tienes que hacer más que falta. Contra la habilidad que tiene el centro. Gravedad abajo. El centro de Martín Montoya. El remate fuera. El remate a la derecha de Alexis. A la derecha de la portería de Gorka. Hacía tiempo que el Barça no creaba una oportunidad de gol. Ha llegado este remate de Alexis después del centro desde el lado derecho. Buena subida y buen centro de Montoya. Confirmando lo que todos esperamos de él. Más los entrenadores. Por algo ya está titular en el primer equipo. Y en los últimos partidos de liga. Así lo hizo. Y hay mucha confianza por parte no solamente de Pep. Sino de Tito Villanova. En que será el lateral de futuro de este equipo. Ha sido un rasgo ¿no? Un rasgo de Pep Guardiola en su andadura en el Barcelona. En ningún momento ha dudado de poner a un canterano cuando la ocasión... Pues... Lo ha requerido. Sí, lo ha requerido. Y parece que llevará jugando 30 partidos este año Montoya. Sí, sí. Y sobre todo en momentos de presión en el campo del Mallorca. Cuando el Barça aún se jugaba a Liga. O nada más y nada menos que en una final de Copa ante un Atlético. Ha sido sensación sin lugar a dudas esta temporada. Bueno, pues ahí tenemos en el centro a Víctor Valdés. El hombre que le ha dejado por decisión de Guardiola. Todo el protagonismo apinto en estas últimas ediciones de Copa en las que ha participado el Barça. Con Guardiola como entrenador. Ha tocado Macerano. Se ha dado la vuelta porque estaba recibiendo instrucciones del técnico Blaurana. El taconazo de Busquets no es bueno. En esa acción de contra del Atlético. Estaba esperando Ibai aquí por la derecha. Vamos a ver ahí lo que puede hacer Ander Herrera. No, se han hecho al final un lío con el balón. Ahora Muniain que se ha incorporado. Vamos a ver Muniain. Está esperando Ibai por el lado derecho. También Iraola. Llega Iraola. Va a buscar el disparo. No, el centro Iraola. Ha sacado la pelota de la defensa del Barça. Este es Adriano. Adriano con Macerano. Toca Macerano. Pelota para Iniesta. Gran partido de Adriano también. En casi todas las acciones está muy fuerte. Vemos que llega con mucha suficiencia a los balones. Y es un jugador que está destacando hoy. Es un seguro de vida. Alexis. Alexis recuperando ese balón. Pelota de Iniesta. Como se ha ido Iniesta ahí. Está salvando alguna gota de entrada. Buen balón de Iniesta. Iniesta para la entrada de Martín Montoya. Vamos a ver la acción de ataque del Barça. Pedro. No va a llegar Pedro. Va a llegar Gorka. Otra acción de ataque de Martín Montoya. Que empezó por la derecha. Pero se fue hacia adentro. Seguida. Hemos visto ahí como presiona Messi. Como presiona Iniesta. Como ya estaba taporando también Alexis. Creo que el gran problema del Atlético hasta el momento en todo el partido ha sido con la pelota. Precisamente le recriminaba ahora mismo Marcelo Abiesa Ñigo Pérez. Que se ofrezca más para facilitar la salida del balón del Atlético. Es difícil. También contra un equipo que te presiona arriba. Que enseguida en cuanto pierde el balón. La primera presión es brutal. Ha sido una de las grandes señas de identidad de este equipo en los últimos años. La presión inmediata en cuanto hay pérdida de balón. Y para un equipo aunque tenga buenos jugadores como es el Atlético. Es difícil conectar con facilidad. Y no se encuentra cómodo. En ningún momento se encuentra cómodo a lo largo del partido. Esta segunda parte está un poco más nivelada. La superioridad que ha mostrado antes el Barcelona. Que por otra parte puede ser normal. Vas con 3-0 en el marcador. Y bueno, ya vas a esperar un poquito. Vas a ser más reactivo que en algunos momentos. Pero el Atlético está mejor. Vamos a ver si consigue un gol que le enganche un poquito. Al partido, fe desde luego que la tiene. Hemos visto la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. También el presidente del Atlético de Madrid. Anfitrión de la gran final. A Enrique Cerezo. Ahí está Pinto. Lanzamiento de falta para el Atleti. Buscando el lanzamiento directo a puerta. Nada. Había muchísima gente en el área del Barça. Ahí intenta salir Pedro. Pedro con Íñigo Pérez. Ha de retrasar Íñigo Pérez. Pelota directamente para Gorka y Raizov. Vuelve a la carga el Atlético. Estaba clamando Ismael todo el rato por ese gol que necesita el conjunto vasco para meterse en la final. Ojo Alexis que se va ahí. Alexis con Messi. Intentaba Messi su regate característico. Pedro. Pedro y Mouniain. Ha caído Pedro. Se lleva la pelota a Mouniain. Pero dice el árbitro que en falta. Mouniain ha desplazado el balón. Enforado Mouniain que ha desplazado la pelota. Tiene mucho genio. Sí. Bueno yo creo que es para el de Borbalán. Va a contemporizar ahí. Porque tampoco es cuestión de un equipo en la final que está perdiendo 3-0. Sí, en cualquier otro partido. Podría haber interpretado desconsideración en esa jugada pero... Pero igual ya piensa que tiene demasiado castigo el Atlético, ¿no? Sí. Hay que aplicar el reglamento pero hay que hacerlo con el espíritu real. Tampoco se trata de hacerlo al pie de la letra. Sino que el árbitro interprete fútbol en todas y cada una de sus decisiones. Bueno pues otra vez el público del Atlético entregado a su equipo. La verdad es que la demostración del equipo, del público vasco así como del público del Barça está siendo impresionante durante el partido. A tono con la final. Con lo que es una final de Copa. Que es uno de los partidos más bonitos que puede disputar un futbolista. Ahí no va a llegar Piqué. Y será saque de puerta para el Atlético. Mientras Guardiola y Tito Bielanova ya están acabando de decidir el que será el primer cambio. Bueno, seguro el que va a entrar va a ser en este caso Seidú Keita. Un jugador que ha acompañado en esta trayectoria de Guardiola en el primer equipo del Barça desde el primer día. Y como él ha reconocido, aparte de ser la niñita de sus ojos, junto a Mascherano decir que es el que marcaba su sentido. En este caso su estado de ánimo. De hecho, llegó para la temporada 2008-2009. Keita, el jugador de Mali. Justo la primera temporada de Pep. ¡Gorka! Aquí está esperando Iraula por la derecha. Juego Gorka con Amore Vieta. Otra vez Iraizos. Ahí presiona el Barça. Y complica esa salida una vez más. Va a jugar Piqué. Piqué para Pinto. Ahora el público del Barça festejando el momento en el que nos encontramos. Minuto 63. Ahí vemos a Sandro Rosel. Presidente del FC Barcelona. Entre otras personalidades. Ahí vemos también a José Luis Estiazarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El Barça acercándose hacia su decimocuarto título en la era de Pep Guardiola. Ahora es el público del Athletic también el que intenta reaccionar. Un Athletic este año ha llegado a dos finales. A la final del Europa League. Y está ahora mismo en la final de Copa. La verdad que es el partido más bonito para cerrar una temporada. El ambiente que vemos en el campo con ambas aficiones es de lo más bonito. La lástima por parte de la gente del Athletic es que se ha vino de abajo muy temprano. Aunque luego está intentando reaccionar. Y por parte del Barça es mucha más tranquilidad. Pero realmente es un partido perfecto para terminar la temporada. Para que los jugadores luego ya se puedan concentrar en la Eurocopa. Porque como decía Juan Carlos antes. Muchos de aquí en breve ya los vemos compitiendo con la Roja. Y ojalá con muchos más éxitos. Ahí se marcha Muñáin. Que recibe la pelota. Es Llorente. La entrega en corto de Llorente. Se incorpora Iraola. Se incorpora también Ibai. Buen centro de Ibai. Remate de Llorente. Y ahora la defensa. El remate de Llorente ha dado en la defensa. Minuto 64 de juego. Sigue atacando el Athletic. Buscando su opción. La única que tenga en la final. Pero la está buscando el equipo de Bielsa. Sí, hombre. El público no deja de animar. Los jugadores se tienen que contagiar. Si la afición cree que puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No va a ser. Aparte el recurso Llorente es importante para este equipo. Está claro que cuando ves que no tienes tanta posición. Es un jugador que dentro del área, en cualquier balón aéreo, si se gana la posición, es importantísimo para este equipo. Con lo cual me extrañaba que no hubiera ninguna jugada donde se le buscara. Se va Iniesta. Iniesta para Alexis. Messi está por el centro. Vuelve a retrasar Alexis para Iniesta. Un poquito más atrás Adriano. Ahí tenemos a Adriano con Ibai. Retrasa Adriano para Mancherano con el Llorente. Balón de Piqué. Piqué con Xavi. Ahí juega Xavi para Piqué y moviendo la pelota al Barcelona. Xavi a punto de perder Xavi ese balón. Vamos a ver la decisión de Fran de Borbalán con esa falta de Xavi. Va a ser tarjeta amarilla. La falta de Xavi a Ander Herrera. Se le iba a Ander Herrera a Xavi que ha hecho esa falta y que se ha llevado la primera tarjeta amarilla de los jugadores del Barcelona. Se parecía la de la primera parte de ir ahora, que pierdes el balón y lo que te puede crear menos problema es hacer una falta. Asumes que es tarjeta pero no evitas una contra y una posible ocasión del rival. Pero bueno, también por parte del Atleti ganas una opción de estrategia que la tiene que explotar. Sí, Ander no es un jugador eminentemente rápido, pero era una opción para tener peligro. El disparo de Ibai fue directamente a la barrera. Pero la pelota está en poder del conjunto vasco. Vamos a ver ese lanzamiento hacia la frontal del área. Ahí estaba esperando Llorente con el Maccherano. Va a sacar sin embargo el balón Adriano para el Barcelona. Pelotazo largo de Adriano para que juegue Alexis. El control de Alexis pedía el nuevo mano. Dando la impresión de que Alexis iba con la mano. No, Fernández Borbolán dice que no. Se lleva la pelota. Alexis, balón dentro de Alexis. Ahora pedían fuera de juego. Pues tampoco. Y menudo cabreo de Marcelo. Esa acción de Pedro. Menudo cabreo decía de Marcelo Bielsa con el árbitro cuando la afición del Atleti se ponía en pie. Gritaban que Bote San Mames intentan ser el jugador número 12 que empuja a su equipo hacia el primer gol en este partido. Esa acción de Alexis que protestaron los jugadores del Atleti. Que se ha dado la impresión de que se había ayudado con la mano en el control cuando juega Iraola. Iraola con Ibai aquí en este lado derecho. Ahí ha recibido Munaim. Está defendiendo el Barça muy bien. Estará tocando un poquito mejor la pelota el equipo de Bielsa. Pero ahora taponado Alexis. En esa salida que intentaba el Atleti cuando el balón de Messi. Messi, muy fuerte. El envío de Pedro va a ir directamente fuera. La idea era buena. La idea era buena porque buscas el desmarque de Pedro. Y enseguida buscaba la pared al segundo palo con Leo. Que es de las pocas acciones que ha podido parecer debido al marcaje. Esa es la jugada entre Kiza y Alexis. Donde estaban reclamando una mano. Vemos el gesto que hace Marcelo Bielsa ahí. Puede que se ayude. Luego no hay fuera de juego parece. No. Está muy justo también. Justito. Sí. Protestaban más la mano al inicio de la jugada. Pero al final tampoco la jugada ha dado más. Pero sí que es cierto como que contaba Isma antes que está mucho más igualado esto. El Atleti es otro en esta segunda parte. Va a ser la tónica. El contragolpe de antes de... Entre Alexis y Messi va a ser la tónica de lo que quede partido. El Barça va a estar resguardadito y va a intentar ser la contra. Munaim en el disparo. Sin problemas para Pinto. Ahí tenemos a Marcelo Bielsa. Viviendo con intensidad estos minutos. Keita que va a entrar en el campo. Así es. Será el primer cambio. Seidú Keita. La primera incorporación desde el banquillo por parte de Pep Guardia. Es Mascherano el que retrasa para Pinto. Minuto 69 de juego de la segunda parte. Los tres goles se han marcado en el primer tiempo. Barça 3. Atleti 0. Es Mascherano. Con Xavi. Xavi otra vez para Mascherano que adelanta el balón. Juega al final Busquets. Busquets lo hace con Xavi. Ahí adelanta la pelota para Alexis. Alexis Busquets. No tiene ningún problema el Barcelona en controlar y tener la posición de balón. Es Piqué. Piqué con Messi. Que se ha retrasado ahí hacia el campo. Hacia su propio campo. Otra vez a Messi. Juega Messi. Mascherano. Le está esperando Piqué. Tiene que salir el Atleti de atrás. Piqué prefiere jugar con Pinto. A ver cómo saca esa pelota Pinto. Bueno, pues ha entregado aquí a la izquierda para Busquets. Problemas de Busquets. Va a dejar Fernández Borbalán que siga el juego. Cayó Llorente. Se complicó en el control Busquets. Luego cayó Llorente. Fernández Borbalán ha dejado seguir el juego. Ahí es Iniesta. Iniesta con Xavi. De nuevo Iniesta. La pelota de Xavi. Xavi para Piqué. Vemos a Pedro y Alexis como delanteros. Messi un poquito más retrasado. Justo ahí. Es donde está Messi, que es el que recibe la pelota ahora. Y donde mete esa velocidad. Se va Messi, que tuvo fortuna ahí en el rechace. Sigue Messi con la jugada dentro del área. Messi. ¡Messi! ¡Ha tocado Gorka! ¡Ha tocado Gorka! ¡Ahora pedían mano de Iniesta! ¡Ahora pedían mano de Iniesta que recibe la tarjeta! ¡Qué eslado! Primera tarjeta amarilla para Iniesta. ¡Vaya jugada! Messi ha buscado la jugada a la final. ¡Qué jugada de Messi! De verdad. Lo intentaban parar. Se iba, se iba. Leía y le veíamos que llegaba a puerta. Al final, buen P de Gorka para despejar y la posterior tarjeta Andrés Iniesta. La oficina entregada a Leo Messi mientras el Barça realiza su primer cambio. Se marcha Alexis y entra quien fue titular en la última final. Le enfrentaron el Barça y el Athletic Club. Seidu Keita, como decíamos, pieza fundamental, Pilar, para Pep Guardiola que en su despedida también le ha dado unos minutos, tantos como 10 y gol. Y prepara su tercer cambio también Marcelo Bielsa. Ya está preparado para saltar al terreno de juego. Gaiska Toquero, el hombre que marcó el primer gol, el primero y el único gol del Athletic en la final de Valencia en el 2009. Ha querido ahí mortalizar Messi, su figura en esta final. Al margen del gol que ya lleva anotado de los tres del Barça con esa jugada que ha terminado además con un remate muy preciso. Pero metió el pie Gorka para evitar el cuarto gol blaugrana. Primer cambio, pues, en las filas del Barça que juega por medio de Xavi. Parece que Keita va a ocupar la banda izquierda de arriba, posición no muy habitual, ¿no? Bueno, yo supongo que será más para... Bueno, pues, estamos repartiendo 300.000 euros en premios con los 75 años de Radio Nacional. Pueden llamar ahora mismo al 905-445-152 o bien envíen RN al 25152. Como ven ahí, sobreimpresionado, y consigan su premio. Y 11 coches y hasta 30.000 euros en metálico. Mientras se produce el cambio, se va Llorente, entra Toquero. Y aplaude la afición del Athletic en pie para recibir a Kaiska Toquero. Se va Fernando Llorente, que era el pichichi rojiblanco en esta competición de la Copa del Rey con cinco dianas. Mientras Guardiola ha aprovechado para mandar a calentar junto a Thiago y a Sesc, al jugador holandés Ibrahim Azelay. Sí, comentamos el cambio del Barça. Yo creo que sale Keita más que nada para tapar las subidas de Iraola, ¿no? La verdad que en banda derecha tanto Ibai como Iraola son jugadores que son peligrosos. Pensaba que igual adelantaba la posesión a Andrés Iniesta y que Keita hubiera jugado en el centro del campo, pero vemos que se está manteniendo en banda izquierda para seguramente tapar las entradas del lateral, ¿no? Y por parte del Athletic, cambio de delantero por delantero, buscando ya la frescura de un hombre que no para de bregar como esto, pero... Esta es la jugada de Messi. Anda que a Messi le importa un marcaje individual. Se ha quedado a Morevieta ahí en el círculo central. Mientras Busquets, que tiene sus más y sus menos con Ander Herrera, soltó un poco el brazo y se lo estaba recriminando el jugador de Bahía del Valle. Messi, que no había estado muy activo en la segunda parte, pues... El balón que ha cogido ha dicho hasta el final. Voy hasta el final. Aparece Messi para hacer una jugada extraordinaria. Problemas ahí, como hemos visto antes y nos comentaban nuestros compañeros, entre Busquets y Ander Herrera. La final que sigue claramente favorable al Barça. Cuando tenemos hoy a Messi el taconazo, pero le está metiendo mucha más presión ahora, mucho más corazón el Athletic de Bilbao a esta segunda parte. Otro lanzamiento largo, buscando Ibai Gómez. Atacando mucho aquí por el lado derecho. Envió de Ibai Gómez para Toquero. Va a ser córner. Va a ser saque de esquina para el Athletic. Ahí se lanzó el suelo Piqué. Para enviar la pelota por la línea de fondo. Córner para el conjunto que dirige Marcelo Bielsa. Y el argentino que sigue sin sentarse durante todo el partido, pide más intensidad a los suyos. Ahí tenemos el lanzamiento de córner. Ha golpeado Ibai Gómez. Pero la pelota se va a ir por el otro lado, por la otra banda. Será, pues, saque de lateral para el Barcelona. Nos acercamos al último cuarto de hora. Veamos a Gurpegui ahí. Al veterano jugador del Athletic en el banquillo, justo detrás de Marcelo Bielsa. Sería especulado con que Gurpegui pudiera jugar unos minutos en el día de hoy. Pero al final no va a poder ser, porque ya ha hecho los tres cambios Bielsa. Otro balón perdido. Y esto es lo que intenta aprovechar Messi. Está buscando su jugada. Está claro que está buscando su jugada. Tenía ahí la acción por el lado derecho para Martín Montoya. Pero Messi, con el 3-0, está buscando la jugada que mañana dé la vuelta al mundo. Por cierto, gran segunda parte. Primera parte también, pero gran segunda parte del lateral. Joven lateral barcelonista. Ante la ausencia de un jugador tan importante como es Dani Alves. Demostrando Martín Montoya que tiene argumentos suficientes como para jugar con este equipo. Porque ha llegado como 4 o 5 veces con facilidad al área. Centrado bien. Vuelve automáticamente a la parte defensiva. Y defensivamente es un seguro de vida. Creo que es un jugador muy completo y así lo saben los entrenadores. Muy potente. Me ha parecido, vamos, ahora mismo un jugador muy potente. Muy potente. Estaba otra vez Iniesta por los suelos. Ahora ya el que está protestando es el público del Barcelona. Otra falta que le han hecho a Iniesta. Que eso sí, de momento no está protestando prácticamente ni una. Muneain. Son dos equipos nobles. Los jugadores del alícito sabemos que son jugadores nobles. Los jugadores del Barça normalmente son jugadores que también, Xavi, Iniesta, no, no van a provocar ni mucho menos acciones que no sean así. Y Andrés mucho menos. Buen centro de Ibai. El remate se va fuera. El remate de Aurteneche se ha marchado fuera. Qué oportunidad ha tenido ahí el Atlético para haber marcado el primer gol de su cuenta. Una jugada muy bonita llevada con Ander Herrera, con Ibai ahí por el lado derecho. Pero el remate no es bueno del lateral izquierdo del equipo de Bielsa y la pelota se marcha fuera. Y la réplica de Guardiola automática ha mandado a Cesc en breves instantes. Se va a reincorporar en el terreno del juego del jugador de Alinzema. Se lamentaba el banquillo del Atlético porque desde esta posición se veía prácticamente dentro ese balón. Clarísimo. Es que el Atlético ha tenido dos o tres muy claras. Sí, ha querido picar demasiado, solamente con poner la cabeza recta casi no hubiera entrado. Le sucedió algo similar en Bucarest en la final con el Atlético de Madrid. También el Atlético empezó muy pronto, el Atlético empezó dominando, jugando mejor. Pero cuando en esa fase de partido de final tuvo el Atlético de Bilbao en sus ocasiones no las aprovechó. Hoy le está pasando lo mismo. Sí, un partido con ciertos parecidos. La verdad que el Barça de los primeros 25-30 minutos ha sido un apisonador. Ha sido espectacular el nivel que ha mostrado. Con un Messi estelar y con un Pedro muy, muy, muy acertado. Pero sí que es cierto que la dinámica media avanzada en los minutos ha sido como pasó en Bucarest. La segunda parte más igualada y con ocasiones por parte del Atleti. Ha tenido dos muy claras en esta segunda parte. Y un Barça que ya lo sabíamos que sería espectacular un poco más con resultado. Y tener alguna individualidad como pueden ser las jugadas de Messi para intentar ya finiquitar el partido. Bueno, queda algo de partido. Y esperemos a ver si es capaz el Atleti de meter su gol que ha lesionado. Ojo, Piqué. Ojo que se queda clavado, Piqué. Bueno, ha levantado la mano como si hubiera alargado la pierna en exceso. Parece que se recupera. Parece que no es nada grave. Parece. Bueno, de momento no le vemos cojear ni mucho menos a Gerard Piqué. Es Messi que recibió la pelota de Iniesta. Messi intenta irse ahí de Amorvieta, de Kiza. Va a recuperar la pelota ahora el Atleti. Balón para Toquero. Toquero e Iniesta. Sigue Toquero. Estaba esperando Ibai aquí por el lado derecho. Ha perdido Toquero. Se la quitó al final Iniesta. Ahora falta... Esta es fea. Esta es fea. Esta es una entrada fea. Xavi. La falta de Íñigo Pérez. Vamos a ver que Fran de Borbalán está llamando a Íñigo Pérez. Íñigo se ha dado cuenta rápido. Esta es fea. Se ha dado cuenta rápido que ha sido una entrada muy dura. Y su reacción es muy positiva. Al final los nervios. Vas teniendo 3-0. No quieres hacer daño. Pero a veces el ímpetu te hace cometer errores. Esta ha sido dentro de la nobleza que comentábamos. El Atleti siempre va duro. Pero siempre suele ir. Normalmente. Me acuerdo las veces que habíamos jugado contra con Isma. Siempre con nobleza. Y esta sí que él ha sido enseguida... Ha visto que se le había ido un poco la pierna. Se ha dado cuenta. Pero bueno, que no salga de la tónica que conlleva el partido en este aspecto. Porque ha sido muy limpio el partido. Y ahora yo creo que no se debe de ensuciar en ningún momento. Bueno, pues primero se ha dolido Piqué. Luego la acción, la falta a Xavi. Imaginamos el gesto de preocupación de Vicente del Bosque en Suiza. Seleccionador Nacional Español. Se va Xavi. Porque son dos candidatos, iba a decir. Dos jugadores seguros. Se marcha Xavi. En la Copacolera Internacional. Se del brazalete Andrés Iniesta. Esperemos que... No revista gravedad en este último encontramazo. Se retira sin problemas. Se retira sin problemas. Esperemos que todo vaya bien. Mientras Espadras es el segundo cambio del Barcelona en esta final. Un Xavi que otra vez más en una gran ocasión. Magnífico. Dándole el ritmo adecuado en todo momento al centro del campo de su equipo. Es el termómetro de este equipo durante muchísimos años. Como he comentado antes, Juan Carlos ya ganó la Liga del 97-98, si no recuerdo mal. Y con este título, que casi seguro consiga hoy, llega a los 20. La verdad que es una cifra para la historia de uno de los grandes jugadores de este equipo. Que sigue sumando éxitos. Y que no sabemos el techo que tiene. Porque el Xavi tiene 32 años, lo ves como un chaval. Y ojalá nos dé muchas más alegrías. Fue la 98-99 porque él entró en el Barça, en la Masía, con 11 años en el 91. Y debutó con el Barcelona en el año 98. Fue esa temporada 98-99, 17-18 años, cuando conquistó su primera Liga. Con Mangal, si no recuerdo mal. No creo que se quede en ese número tan redondo en el 20, no creo. Bueno, Xavi tiene recorrido para ganar muchas cosas. Depende también cuál sea tu interés, Albert. En que Xavi gane con el Barça. Bueno, la Eurocopa es lo más inminente. Ese sería el título. El siguiente objetivo. No, no, pero es que ese ya es el 21 y el 22, son la Eurocopa y el Mundial. Y la siguiente Eurocopa sería el 23. Pero además también ha sido campeón del mundo de sub-20 en Nigeria en el 99. En fin, que el recorrido de Xavi, pues de uno de los dos, tres mejores jugadores del mundo. Sin ninguna duda. Que gane, pero que también disfrute. Y es que son 20 títulos. Pero también hay que recordar que Xavi estuvo cinco temporadas, caso también de Puyol, sin ganar la travesía por el desierto. Y ahora disfrutando del éxito. Pero para llegar hasta aquí ha tenido que sufrir muchísimo. Esa época en la que el Barça, pues, no ganaba. Es Muñahín. El que ha retrasado para Ander Herrera. Busca el envío. Ander Herrera fuera de juego. Fuera de juego de Iraola. No vale. El envío de Ander Herrera para Iraola, que entraba aquí por el lado derecho, por su zona. Pero ha interpretado el árbitro, sí. Ligeramente, sí. Por poco. Por poquito, ¿no? La línea del campo nos ha marcado un poco, ¿no? Sí que es cierto que el Atleti ya un poco a la desesperada, ¿no? Queda menos. No ha llegado el primer gol que le podía entrar, meter en el partido. Y ahora sí que ya es una batalla muy difícil, la heroica, ¿no? Una fase más tibia, ¿no? La que estamos trabajando ahora. Se hubiera marcado, Isma. Yo creo que se hubiera metido en partido, ¿no? De hecho, de un gol, seguramente la gente implica a la gente. Vemos que también la afición está más desanimada, normal. Porque ven que ya el partido le quedan muchos menos minutos ya. Ha recibido los mismos goles en la final del Atleti de Bilbao que en toda la trayectoria anterior en la Copa. Fue el mirandés el que le hizo tres goles. Uno en su estadio y otro en San Mamés. O sea, y otros dos en San Mamés. Los tres que marcó el mirandés. Hasta entonces no había recibido ni un solo tanto el Atleti. Hoy está recibiendo tres en la final de Copa. Este partido que les está ofreciendo la 1 de Televisión Española. Mañana desde las 6. 6 menos cuarto. Con la Selección Española de Fútbol. Primer partido de preparación para la Eurocopa. Jugará contra Serbia en St. Gallen, en Suiza. Y a continuación, después del partido, el Festival de Eurovisión. Desde las 8 en punto de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, el Festival de Eurovisión. Nosotros con Pastora Soler. Con la representante española. Está jugando Iniesta. Iniesta para Sesc. Balón largo de Sesc. Buscando a Pedro. Buen control de Pedro. Quería combinar con Messi. Ahí ha sacado la pelota de Kiza, que llegó al cruce. Ha quedado también, yo creo que ha demostrado que Pedro ha llegado en un gran momento. Serio candidato a entrar en la lista de... Llegado con muchas ganas y con mucha fuerza a la final, cuando en principio su nombre es una de las dudas. Después de un año difícil. Bastantes lesiones. Sí, pero ha acabado bien la liga. Y hoy ha demostrado, no solamente con los dos goles, sino con todo el partido que ha hecho, que está bien. Que llega bien y que es una de las posibles novedades. Porque últimamente sí que es cierto que había salido de la lista. Pero va a estar interesante este domingo, ya que hay muchos jugadores con grandes opciones. Tenemos la gran suerte de tener problemas para confeccionar una lista de 23 jugadores para una Eurocopa. Con lo cual demuestra que el fútbol español está sano, que van saliendo jugadores jóvenes apretando. Y ya para no hablarte de la lista futura olímpica de Luis Milla, que también es un auténtico quebradero de cabeza. Tiene grandes problemas también Luis para hacer en la lista. Bendita... Bendito problema. Bueno, de hecho, ya ha dicho del Bosque en el día de hoy que por él se quedaría con los 21 que ha convocado ya. En esta primera lista ha quedado para la Eurocopa el público del Barça festejando este 3-0. Viendo muy cerca la consecución del título. Cantando el himno del Barça en Madrid, en el Estadio Vicente Calderón. Con banderas blaugranas al viento. Viendo que su equipo está haciendo una grandísima final. Que están ganando por 3-0 y que están muy cerca de su vigésimo sexto título de Copa. Fíjate que cuando en un partido te es tan difícil decir quién ha sido el mejor, es que todos han estado a un grandísimo nivel. Veamos la jugadora de Mascherano. Piqué ha estado a un nivel enorme. Lo he comentado antes de Martín Montoya. Vamos, todos los jugadores a un nivel espectacular. Ovación de gala para Pedro Rodríguez. Autor de un doblete en este 0-3. Se abandona el terreno de juego. Y último cambio en el Barça. Entra Thiago Alcántara. El tercer cambio en el Barcelona. Ha entrado Thiago en el puesto de Pedro. Gritos de campeones, campeones. 41 minutos y medio. El público del Atlético ahora intenta reaccionar también. Desde luego por orgullo, por dignidad y por actitud. No se le puede poner ni un solo reproche al conjunto vasco. El Barça ha sido mejor en el transcurso de la final. Ha estado muy por encima de su rival. Y ha tenido un arranque de partido ciertamente espectacular. Donde ha cimentado este triunfo que tiene ahora. Estamos solo a tres minutos de la conclusión. Un motivo saludo entre Pedro y Pep. En cuanto llegaba al banquillo. Otro de los jugadores protegidos por parte del entrenador. Pero que ha rendido a un grandísimo nivel todos estos años. Sí. Guardiola fue el que le ha abierto las puertas. Y Pedro le ha devuelto mucho. Y siguen robando balones. Es que sigue robando balones el Barça este de Iniesta. Balón de Messi. Corre Messi. Corre Sesc. Tiene que salir Gorka. Por detrás de él está Keita. O como se lo ha jugado ahí el portero. No. Ya había parado la jugada del árbitro. Fuera de puerta. Salió el balón. Parece ser. Había salido la pelota. Saque de puerta para Gorka. Después de esa incorporación al ataque de Sesc. Menos de... Ahí es donde ha salido el balón. Bueno. No se aprecia del todo. Saltó Toquero. Ha tocado Toquero de cabeza. Corre Ibeigómez con el piqué. Lo va a intentar el Atlético hasta el final. Vamos a ver a Ibai. Se incorpora a Iraola. Pero le presiona a Piqué. Piqué hemos salido. Lo que ha ido hacer es el taconazo. Es el regate Ibai. Pero no le salió. Se ha llevado la pelota a Piqué. También en un rendimiento extraordinario en la final. Juega Piqué. Balón largo. Bueno. Balón en corto en realidad. La pelota de Piqué para Thiago. Se va Thiago con mucha habilidad. Ataca el Barça. Sigue Thiago. La pelota córner. Le pedía a Sesc el balón por delante con la entrada en segunda línea. Al final Thiago buscaba el disparo en paro largo. Y lo que comentaba Isma, el partidazo de Piqué. Ya lo demostró en el final de liga. Ante la ausencia de Puyol. También es importante que el central catalán vuelva a coger esta forma que parecía que también había perdido. Y otro puntal para el equipo del Bosque de Cala de la Eurocopa. Adriano. Adriano. El que ha jugado ahí con Thiago. Toquero por los suelos. Sigue Thiago. Thiago para Sesc. Buscando su oportunidad. Sesc Fábregas. Va a sacar Javi Martínez. Javi Martínez para Toquero. Toquero a la derecha con Ibai Gómez. Muy activo en toda esta segunda parte aquí en este lado. En este lado derecho del ataque del conjunto vasco. Metió el Piedriano. Saque de banda para el Athletic. Sí, Ibai ya sucedió en Bucarés. En la segunda parte la entrada del jugador le ha dado un poco más al equipo. Toquero no ha tenido mucho tiempo. Pero sí que es cierto que el Athletic lo ha intentado. Ha tenido oportunidades, lo ha intentado. Y no le ha llegado este primer gol que le pudiera haber metido en partido. Sí, es un jugador muy vicioso. Ha dado también. Hemos visto antes el buen centro a Urteneche. Un jugador que siempre lo intenta. Ahora que no se esconde. Ander Herrera también ha entrado con muchas ganas en esta segunda parte. Un hombre que ha tenido gripe durante la semana. Que de hecho a principios de semana no se entrenó. Tampoco lo hizo Iturraspe que al final no ha entrado en el partido. Ojo a este abrazo. El abrazo de Guardiola y Tito Vilanova. Por si alguien tenía alguna duda de la mala relación entre estos dos hombres. Ibai Gómez preparado para sacar la falta. El abrazo de Guardiola y Tito Vilanova. Probablemente en las imágenes de la final. Golpea Ibai Gómez. Ha tocado Keita. Y es córner. Saque de esquina. Minuto 90. Pinto pidiendo concentración a sus jugadores a pesar del 3-0. Y el Atleti que llega con este saque de esquina a favor. Ahí vemos los aplausos de Piqué. La posición defensiva de los jugadores del Barcelona. El lanzamiento de córner muy cerrado. Va directamente a las manos de Pinto. Guardiola de pie. Bielsa al fondo. Público del Barça. Esperando que el árbitro Fernández Borbalán pide el final. Un Barça imponente. Que ha llegado a las semifinales de la Champions. Que ha disputado hasta el último instante la Liga con el Real Madrid. Que se la acabó ganando en su estadio en el Camp Nou. Que ha ganado a comienzos de temporada la Supercopa de España. La Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes. Y que va a cerrar el año con su cuarto título con la Copa del Rey. Va a reeditar el triunfo del año 2009. Después de haber jugado tres de las últimas cuatro finales. Keita. Iniesta. Keita de nuevo. Martín Montoya. Iniesta. El Barça convierte el partido. Convierte la final en un gigantesco rondo. Peléa el Atlético. Ahí por recuperar ese balón. Se la va a llevar Toquero. Vamos a ver si... Intenta Toquero jugar ahí hacia el lado derecho. Pero ha cortado Adriano. Bueno, cómo ha salido Adriano. Con qué fuerza. Corre Messi. Intenta llegar Messi a ese balón. Esas fábricas, perdón. El que ha llegado para Adriano. Avanza Adriano otra vez para SES. Messi está esperando ahí en la media luna del área. Se la va a jugar ses fábricas. Pelota para Messi. Y el remate de Messi a las manos de Gorka. El remate de Messi a las manos de Gorka. Va a intentar poner la plata en juego Gorka. Y los jugadores del banquillo del Barça ya no pueden resistir más. Están todos de pie. Abrazos. El comentado anteriormente de Pel Guardiola con Tito Bielanova. Y ahora con todo el staff técnico. Lo va a intentar. ¡Gol se acabó! El Barça campeón de Copa por vigésimo sexta vez en su historia. El decimocuarto título de la era de Pep Guardiola. Que se va a despedir del Barcelona tal y como llegó. Ganando títulos y cerrando la etapa más brillante de la historia de este club. Final del partido. Y tenemos a Guardiola con Ibai Gómez. Los saludos de los jugadores del... Ahí está Itorozio. También en el saludo a Guardiola con Macherano. La gran figura sin duda alguna ahora en el tramo final de este partido. Guardiola con Marcelo Bielsa. 3-0. Barça 3. Athletic Club de Bilbao 0. Ahí están los ayudantes de Bielsa con Guardiola. Al que las cámaras de televisión española están prestando especial atención. La reacción, la alegría de los aficionados del Barça. La dignidad de los aficionados del Athletic. Y una imagen destacada, la de Javier Martínez solo ahora mismo llorando en el banquillo del Athletic. Ahí tenemos el momento en el que los jugadores del Barcelona están festejando el triunfo. Con esa hermosa reacción de los seguidores del Athletic. Un Athletic que está claro. Con esta afición nunca caminará solo. Había mucha ilusión en Bilbao por volver a levantar la Copa 28 años después. Aplauden ahora a los jugadores a su afición que les devuelve, como siempre, el cariño. Guardiola se va como llegó, ¿no? Como un caballero. Pues se va como lo que es. Y sí, un éxito más a sumar. La verdad que emotiva. Despedida. Por un título que era muy deseado, ¿no? Por parte del Athletic. Lo que comentáis, ¿no? Con esta afición al fin del mundo. Es duro, ¿eh? En menos de un mes, prácticamente, perder dos finales. Pero las pierde quien las juega, ¿no? A veces hablamos de solo falla un penalti y quien lo tira, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Para el Athletic, después de tantísimos años, haber disputado dos finales. Pues dice lo mucho que ha jugado este año y el mérito que tienen los chavales y Bielsa. Bueno, veíamos a Gorka. Veíamos ahí a Gorka, al guardameta del Athletic. Llorando los jugadores del conjunto vasco. Antes veíamos a Ibai, que cuando el Athletic jugó su anterior final. Él estaba jugando en tercera división. Muchos de ellos vieron aquella final en la grada. Vamos al terreno de juego. Escuchamos a los protagonistas. Así es, uno de los grandes protagonistas. Sonriente, feliz, un doblete. Bueno, Pedro, supongo que el colofón perfecto para alguien que no te hizo debutar en el primer equipo, pero que seguro que ha sido clave para que entendamos a lo que has llegado. Sí, sí, contento, ¿no? Como has dicho, ha sido un año duro, difícil para mí. Y, bueno, muy contento por esta victoria, por el trabajo del equipo y por los goles, ¿no? ¿En qué momento has visto, sobre todo, la clave, no? El minuto dos, quizás, ese primer gol. Ahí se marca un poco el punto de inflexión de esta final. Yo creo que sí, ¿no? Un gol rápido, pues, siempre a ellos, que son un equipo muy fuerte, sobre todo en los primeros minutos, pues, yo creo que para nosotros ha sido un punto a nuestro favor. Y luego, seguidamente, creo que en la primera parte hemos salido muy fuerte, haciendo un gran fútbol y consiguiendo esos tres goles que nos han hecho jugar mejor en la segunda parte, ¿no? Más tranquilo. De estos cuatro años, ¿qué te quedas? ¿Con qué mensaje, con qué detalle, con qué momento? Ha habido muchos momentos muy buenos, ¿no? Muchos títulos ganados, muchas cosas vividas y la verdad que sería difícil quedarme con un momento. Como te digo, me quedo con todos los bonitos recuerdos que he tenido junto al míster, junto a mis compañeros y los títulos que hemos conseguido, ¿no? Otro título, el decimo cuarto en la era guardiola. Otro objetivo, Pedro. Dentro de un par de días sale una lista. ¿Te ves ahí? ¿Te ves en la Eurocopa? Bueno, tengo fe de ir, ¿no? Lo tenía desde el primer momento, ¿no? Pero no sé lo que va a pasar. El seleccionador es el que tiene la última palabra y ojalá pueda ir, ¿no? Muy bien, gracias. Ya la sé. Bueno, qué cantidad de imágenes nos está dejando la final. Nos está dejando esta post-final, para ser más concretos. Hemos visto ahí a Víctor Valdés con Durkheim Aizov. El diálogo entre Guardiola y Piqué. Las lágrimas de Iker Muniain. Antes comentaba lo de Ibai. La final del año 2009 la vio en la grada, entonces estaba jugando en el Santuchu para intentar ascender a tercera división. Ahora está jugando en el primer equipo del Atleti, que es un equipo muy joven. Es un equipo con grandes futbolistas, es un equipo con proyectos. Vamos a ver lo que hace Bielsa a partir de ahora para empezar, si sigue o no sigue, en el equipo de San Mamed. Aquí hay equipo para muchísimos años, ¿no? Veremos los casos de Javi Martínez, de Fernando Llorente, posibles traspasos. Pero la generación esta de chavales hace que se crea aquí un equipo para muchísimos años. Y están sonando todos los abrazos de Pep Guardiola, lógicamente, a despedida con todos los jugadores. Si le querían brindar una buena despedida, es imposible hacerlo mejor. Que Guardiola abandone el Barça, además lo hace por decisión propia, con un título más con esta Copa del Rey. Vemos a los jugadores del Atleti subiendo hacia el palco para recibir la medalla que les acredita como sus campeones. Nadie se ha movido de este estadio, ¿eh? Eso es muy hermoso. Dignifica, dignifica a las dos aficiones, al que ha perdido, al que ha ganado, por supuesto. Con el respeto que han tenido durante todo el partido. Y aquí, perdona, de aquí abajo se está viendo una de las imágenes de esta final. Xavi no acepta el brazalete de capitán de Puyol. Insiste que debe ser Puyol el que debe ser el primero en levantar esta Copa del Rey. Pero al final ha insistido tanto que será el medio de Tarraza quien suba. Ya están viendo la imagen en la cual está colocándole el brazalete de capitán. Un Puyol que ha sido solidario con un Fontás que ha tenido que estar seis meses en el dique seco. Va a levantar Xavi su segunda Copa. Ahí está el Príncipe de Asturias. Don Felipe de Borbón entregando la medalla a los jugadores del Atlético como finalistas de esta competición. Ahora es un recuerdo amargo. Ahí está Urrutia, el presidente del equipo vasco, con Pachi López. Ahora es un recuerdo amargo, Ismael. Ahora es un momento que ni mucho menos te va a agradar ser subcampeón. Con el paso del tiempo tienes que recordar que llegaste a aquella final y la jugaste. Y que hay edad para que puedan jugar muchas más finales. Efectivamente, solo puede ganar uno. Ha sido mucho mejor el Barça. Hay que reconocer la superioridad. El Atleti tiene un equipo de presente y de futuro. Y eso hay que verlo con objetividad. Yo creo que vamos a tener oportunidad de estar en otras citas como esta. Seguramente esta final se pueda repetir en algún otro año. Porque ambas generaciones son de jugadores jóvenes. El Barça también, quieras o no, tiene gente muy joven. Y bueno, si practican el fútbol que han practicado estos dos equipos durante este año, seguramente se vuelvan a encontrar. Bueno, veíamos a Menéndez, coordinador de los técnicos de la Federación Española de Fútbol. Veíamos a Javier Clemente. Y con él estaba Vicente Miera, el hombre que ganó la medalla de oro del fútbol. La única medalla de oro que el fútbol español tiene en los Juegos Olímpicos. Ahí acompañando a Vicente Miera, que fue precisamente el que le sustituyó. Javier Clemente a Miera. Nadie se quiere perder. Hoy el partido es la gran fiesta del fútbol español. El partido que cerra la temporada y el ambiente de ambas aficiones dentro o fuera del campo ha sido lo que todos queríamos. Se ha hablado mucho durante toda la semana. Y al final lo que ha triunfado es el fútbol, que es lo que la gente de fútbol, la gente que habla de fútbol, la gente que entiende de fútbol, sabía que iba a ser así. Guardiola ahí con Llorente, Guardiola con Ander Herrera. Y ahora en el protocolo de la federación, una vez que ya han recibido su medalla los finalistas, Marcelo Bielsa. Cuántas cosas estaban pasando ahora por su cabeza, sobre todo que estará meditando o que habrá meditado ya sobre su futuro. Bielsa sigue sin ganar un título a nivel de clubes. Ha participado ya en varias finales, pero de momento sin suerte. Tiene solo ese título que les decíamos antes con la selección argentina. Bueno, ganó también dos torneos, clausura y apertura. Eso sí. Con Newells, creo que con Vélez también. Me refería más bien a finales. Esta era su quinta final. Efectivamente. Y en las finales a nivel de club no ha tenido fortuna. Y la afición, perdona Juan Carlos, la afición del Athletic. Vamos a una cantando Bielsa, quédate. Lo escuchamos. Es bonito ver, ¿eh? Acabas de perder y tu gente te dice que sigas con nosotros. Es que les has dado mucho durante el año, ¿eh? Bueno, al final, quieras o no, aparte de lo que ha sucedido, pues todas estas emociones, ¿no? Último partido de Guardiola con el relevo en el mismo campo de Tito Villanova que está aquí presente. La duda de Marcelo Bielsa si va con tirón o no. Y al final, lo he comentado, ningún aficionado, evidentemente, del equipo campeón no. Pero del equipo su campeón tampoco se ha ido. Con lo cual demuestra que aquí hay mucho, mucho, mucho. Y estos cánticos a Bielsa puede que si no tiene decidido, al final le acabe diciendo para quedarse. En Chile hubo una manifestación para que no dejara la selección, pero él tomó una decisión y no dio marcha atrás, a pesar del apoyo popular que tenía en ese instante en la nación chilena. Ahora será el Barça. Ahí está Puyol, uno de los ausentes. En la final por lesión, tampoco estará en la Eurocopa. Puyol aplaudiendo y animando a sus compañeros. Han venido todos los jugadores que han participado en algún momento en el Barça este año, también todos los jugadores de la cantera. Y ahora es el Barça el que va a recibir la Copa. Queda Xavi ahí en último lugar. Bueno, yo creo que entre Xavi y Puyol la levantarán. Bueno, están Xavi, Puyol y Messi. Seguramente Xavi lleva el brazalete, con lo cual yo creo que Puyol habrá dicho, oye, has jugado. Entre los tres podrán con la Copa. Yo creo que sí. Ya tuvo el detalle Puyol de hacer a Vidal que levantara la última Copa de Europa, la última Champions. Yo creo que al final es un triunfo de todos. El que levanta es simbólico, pero Xavi ha estado en el campo. Lo normal es que él ha sido el capitán hoy y la levante él. Pero bueno, el capi, capi, todos hay en Genés, que es el gran caraspeor. Para Pé Guardiola, tres campeonatos de Liga, dos Champions, dos Copas, dos Mundialitos, tres Supercopas de España en las tres últimas, y dos Supercopas de Europa, las dos que jugó como vencedor de la Champions. Como jugador, destacan seis Ligas, una Copa de Europa, una Recopa de Europa, dos Copas del Rey, entre otras. Todo lo que Guardiola ha conseguido con el FC Barcelona. Vamos el saludo, en primer lugar, a Su Alteza el Príncipe de Asturias, luego vemos a continuación a la Vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María, y en la primera línea del palco presidencial del Vicente Calderón. Pues a Puyol con la camiseta de Fontás. Sí, con el 24. Y a Fontás con la de Puyol. Supongo que el Capi habrá dicho también lo que has comentado antes, el chaval ha estado seis meses lesionado o está en plena recuperación, y Puyo ha querido llevar su camiseta. ¿Qué detalles que tiene...? Esas gafas que se están poniendo de la estrella pinto. Sí, sí, sí. Vemos la cara del que será futuro entrenador en breve, en cuanto empiece la temporada de Tito Villanova. Vaya listón que le deja Guardiola. Sí, pero lo que ha empapado él también en cuatro años, más los que tienen de experiencia de amigos desde que tenían 13 años, se conocen. Y otro hombre que en principio dejará también su cargo, como es Manel Estiarte, gran amigo de Pep, de la época que jugaron los dos en Italia. El hombre que ha llevado las relaciones del primer equipo. Bueno, relación entre entrenador y jugadores, entre jugadores y directiva un poco. Es un valor de balonmano, de Waterpolo, y muy amigo de Pep desde hace muchísimos años. Ahí está Manel Estiarte hablando con Pep Guardiola, dos grandísimos amigos que dejan las filas del FC Barcelona. Está Puyol y Xavi ahí al fondo. La copa que ya aparece, la coge Villar. El príncipe se la va a entregar al capitán del Barça. Puyol con la camiseta de Jontá, Xavi. Al punto más alto. Van los dos, Xavi quiere que suba a Puyol también. Bueno, vaya. Menos mal que se llevan bien. Si no, ¿qué pensarían? Se ponen a discutir ahora, por favor. Menos mal que son amigos para recoger la copa, ¿no? Por favor, no discutáis ahora. Bueno, pues Xavi, arriba, campeón el Barça. El vigésimo título en la historia de Xavi Hernández como jugador del FC Barcelona. Con un palmarés extraordinario. Con seis ligas, con tres champions, perdón. Con dos copas, con dos supercopas de Europa, con dos mundialitos y con cinco supercopas de España. Ese es el balance de Xavi. Ahí vemos la alegría de Guardiola. Iniesta y Pedro levantando la copa del rey. Y la decepción de los derrotados, como suele pasar en todas las grandes finales. El príncipe hablando con Puyol. Va a decir con Fontás. Hablando con Puyol. Xavi Martínez con gesto serio. Golpe duro para el Athletic porque en apenas 15 días ha vivido esta misma situación dos veces. Pero asombroso que el público del Athletic, que ha venido en masa a Madrid. Están todos los que tienen entrada dentro. Pero hay muchos más fuera que se han quedado sin localidad porque el estadio no daba para más. Y no se va nadie. Gesto muy digno. Un gesto muy deportivo. Y desde luego de auténtica identificación con sus colores para un equipo como este. Como el Athletic es un ejemplo único a nivel mundial. La alegría de Puyol. La alegría de Pinto. Y vemos con su presidente, con Sandro Rosel. Y David Villa. También viviendo momentos amargos en cuanto a su lesión. Pero contento por la conquista del equipo. Andoni Zubizarreta. El director deportivo del FC Barcelona. Ahí saludando a sus jugadores. Para el Barça empieza una nueva etapa. Empieza un nuevo ciclo al mando de Tito Vilanova. Que ha sido el segundo entrador de Guardiola durante estos cuatro años. En los que el Barça con Pep ha cerrado una época triunfal. El último campeón de la temporada. Guardiola, Estiarte, todos saltando. Carlos Naval, el delegado, el sempiterno delegado del Barça. No falta nadie. Pues nada, tenemos para empezar la temporada dos Supercopas de Aupa. Tenemos por un lado, porque el cartel del año ha sido campeón de Liga del Real Madrid. Campeón de Copa del Fútbol Club Barcelona. Campeón de Europa League del Atlético de Madrid. Y el campeón de la Champions que ha sido el Chelsea. Así que para empezar el año, para empezar la temporada y antes de llegar al mes de septiembre, en el mes de agosto, 22, 29 de agosto, 23, 30. Supercopa, ida y vuelta, Real Madrid-Barça. Hidno del Barça en el Calderón. Para el que piense que no hay fútbol en verano, tenemos Eurocopa, Olimpiada, Supercopas. Messi acaba de ir a saludar a Marcelo y a todos sus compatriotas. Son del mismo, de la misma ciudad de Rosario, Marcelo y él. Y seguro que se van a ver muchas veces, ¿no? Y muchísimos de los jugadores, estoy en contra, en nada están concentrados con la de la Copa. Y en poco también, casos de Montoya, de Thiago por parte del Barça. Más los cinco o seis olímpicos seguramente del Atlético. Vamos a Miquel, con Miquel, el cibunguea. Y en el terreno de juego, Miquel. Sí, estamos con el capitán del Atlético, Andoni Raola. Andoni, una pena. Ha llegado el equipo con mucha ambición, más y cada vez después de perder la final de Bucarest. Pero el Barça ha sido superior hoy. Sí, está claro, han sido mejores que nosotros. A día de hoy, hay una diferencia de niveles entre ellos y nosotros. Hoy no hemos sabido reducirla. Desde el principio hemos empezado mal. Jugando contra un equipo de estos, recibir ya el primer gol de una jugada de estrategia, pues es lo último que puedes hacer y todo luego ha sido muy difícil. Espectacular, Andoni. Una vez más, esta afición del Atlético ha sido mayoría y que os ha apoyado del minuto 1 al 90 una vez más. Sí, la verdad es que te da una rabia tremenda. Nadie tiene más ganas de volver a verles algo en forma de título que nosotros, pero este año hemos tenido dos ocasiones y no hemos podido hacerlo. Les debemos una muy gorda. Hay que mirar al futuro, Andoni. Este año el equipo ha jugado dos finales, no ha podido ser, pero es un equipo de mucho futuro. Un equipo joven en Atlético está llamado a tener grandes días de gloria, ¿no? Sí, pero bueno, oportunidades como estas son difíciles que volver a conseguirlas. No nos queda otra, ¿no? Que seguir mejorando, ser cada día mejores para, bueno, algún día estar en el otro lado. Gracias, Andoni. Vale, gracias. Las palabras de Andoni Iaola, abatido, cómo no, el capitán del Atlético. Iaola, otro de los grandes candidatos. Vamos a ver si...